Zona de desmadre Si te quieres divertir y de risas de llorar Aquel Zona de Desmadre con Madre la pasarás Fuera, fuera el estrés, tenga la felicidad Aquí en Zona de Desmadre con Torreo de Calidad Zona de Desmadre Esa es tu madre Zona de Desmadre Que va a valor Zona de Desmadre Que va a gustar Zona de Desmadre Que va a empezar Encajadas a morir, está con el vacilón Aquí en Zona de Desmadre, puro chisque bien perrón Fuera, fuera el estrés, tenga la felicidad Aquí en Zona de Desmadre, con Torreo de Calidad Zona de Desmadre Que está con Torreo de Calidad Zona de Desmadre Que va a valor Zona de Desmadre Que va a gustar Zona de Desmadre Que va a empezar Y así suena Los rojos Ojos, ojos, ojos Espérate más Y que eso lo pone el ingeniero Ah, no Nunca le hacen ustedes Ojos, ojos El desmadre va a empezar Y con Pamel Salazar Tendrá grandes invitados Para todos disfrutar Fuera, fuera el estrés, tenga la felicidad Aquí en Zona de Desmadre, con Torreo de Calidad Zona de Desmadre Que está con Torreo de Calidad Zona de Desmadre Que va a valor Zona de Desmadre Que va a gustar Zona de Desmadre Que va a empezar Al aire en 5 4 Dale otra vuelta Dale otra vuelta Zona de Desmadre Que está con Torreo de Calidad Zona de Desmadre Que va a valor Zona de Desmadre Que va a empezar Zona de Desmadre Que va a empezar Zona de Desmadre Que va a empezar SONAS DE DESMADRE 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 FUNDAMENTAL PARA QUE ESTE PROGRAMA SE HAGA LUNES A LUNES O SEA SE PUDIERAN NO HABER CAMARÓGRAFOS PERO CON LA GENTE NO SE CREAN WEY NO ES CIERTO NO 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 AH NO POR FAVOR WEX NO OIGA NO NO ES CIERTO TAMBIEN A TODA LA GENTE QUE HACE POSIBLE DETRÁS DE CÁMARAS EL PROGRAMA MUCHAS GRACIAS SIEMPRE AL PIE DEL CAÑON QUIERO AH ANTES DE ANTES DE QUIERO MANDAR UN SALUD MUY ESPECIAL AL MAESTRO DE MAESTRO ÍDOLO DE ÍDOLOS A UN GRAN COMEDIANTE Y REFERENTE EN LA COMEDIA A NIVEL LATINOAMÉRICA ORGULOSAMENTE MEXICANO AL BUEN TEO GONZÁLEZ QUE HACE ALGUNOS DÍAS TUVO UNA COMPLICACIÓN DE SALUD GRACIAS A DIOS ESTÁ MUY BIEN GRACIAS A DIOS YA ESTÁ EN CASA LO DIERON DE ALTA Y SOLAMENTE FUE UN SUSTITO LES COMENTO TAMBIÉN QUE FUI A HACER UN SHOW A SUPLIR A TEO POS NO ENCÍ A SUPLIR PORQUE SUPLIR ESTÁ MUY CABRÓN PERO FUIMOS A SACAR ADELANTE UN EVENTO AHÍ EN PUERTO VALLARTA SE DIO CUENTA TEO GONZÁLEZ QUE IBA A ESTAR YO PUES SUPLIENDOLO Y ME HIZO UNA VIDEO LLAMADA Y LA VERDAD QUE NOS PUSIMOS A PLATICAR UN POCO EL TOVÍA ESTABA EN EL HOSPITAL EN ESE ENTONCES PERO YA DESPUES SUPE YA LO HABÍAN DADO DE ALTA PERO TOVÍA ESTABA EN EL HOSPITAL ENTONCES SE FUE A SU CASA Y GRACIAS A DIOS ESTÁ MUY BIEN TEO GONZÁLEZ TODO MÉXICO TE QUIERE TODO LATINOAMÉRICA TE APRECIA TE ADMIRA TE RESPETA Y PUES COMO LO PUES EN UN TWIT AY TEO PARA RATO Y MUCHO Y GRACIAS AL ÍDOLO DE TEO GONZÁLEZ CÓMO NO ABRAZOS Y BENDICIONES AL BUEN TEO SIGURO TODO EL STAFF Y TODO EL EQUIPO ENCHÚFATE MONTERREY TODA LA GENTE MKS AGENCIA TE MANDAMOS MUY BUENAS VIBRAS MI TEO Y AQUÍ TIENES TU PROGRAMA Y AQUÍ TIENES A TU FAMILIA EN MONTERREY QUE YA SABES QUE ESTAMOS AL PIE DEL CAÑON CHINGON QUE ESTAS EN CASA YA TEO ESTE ENTONCES OJALÁ ESTE PUES SE SIENTA POCO A POCO YA MEJOR Y MEJOR Y MEJOR Y OBVIAMENTE VOLVERLO A TENER AQUÍ PRÓXIMAMENTE EN ZONA DE MADRE QUE HACE DOS SEMANAS HACE DOS TREAS SEMANAS APROXIMAMENTE ESTUVO AQUÍ CON NOSOTROS ENTONCES YA LES DIJE QUE COMPARTAN POR FAVOR AH Y TENGO OTRA NOTICIA ¿QUÉ CREEN? REGRESÓ EL HIJO PRODIC NO NO ES CIERRE REGRESÓ SALSAS DEL PRIMO DE MADRE QUE SACOMADRE ZONA DE MEDE PRIMO 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 PUES SUMADRE GRACIAS ¿Puede ser así el baile? Oye, ¿por qué no le ponemos un baile al jingle, güey? Ahí va. ¿Qué tiene que ver el movimiento de así? ¿Podemos hacer la caminata de Kuno con las salsas del primo? ¿La caminata? Me faltó la vuelta. No se vayan a copiar de este baile porque nos enojamos. Chiste local. Ay, cabrón, hasta me dolió aquí. Aquí me dolió. Aquí me está doliendo. Oigan, me entró. Ey, güey, no, neta, me entró. Antes bailaba 17 minutos seguidos, güey. Ahorita nada más me aventé 3, 4 pasos y ando tirando el bofe. Por los 32 años ya están pasando. Oigan, y también se dieron cuenta que tenía mucho de no venir acá informal. Digo, se me acabaron ya los sacos y las camisas no he lavado. Entonces... Pero bueno. ¿Qué onda? El chiste local. Ya, ya. Por favor. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Muchas gracias a salsas del primo. Los extrañamos muchísimo. Hoy vinieron y regresaron con más actitud. Hombre, hombre, neta. Oye, fíjate que no, señor. Es más, me voy a salir de todos los programas y a ti. No es cierto. No, 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 no. Es cierto. No se crean. No es cierto. Es puro pedo. Estoy muy contento y agradecido. Ellos saben que es que los apreciamos, los queremos y estamos muy agradecidos. Porque hay que aclararlo. La primera vez que entró Salsas del Primo Zona de Esmadre venían únicamente por tres meses. Así como, oye, vamos a calarnos. Tres meses. Así habla. Enrique, ¿qué tal? Enrique, ¿cómo estás, güey? ¿Qué tal? Bozarrón. Oye, no, llegué tarde porque andaba quemando frijoles yo allá. Este local también. Pero ¿a poco no impone la voz de Enrique? Che, bozarrón. Aparte está el... Ay, grandos chamorrudos. Espaldota, piernotas. Se me hizo agua a la cola. Oigan. Entonces, este, Salsas del Primo estaba por tres meses únicamente y se quedaron seis meses más. O sea, hace nueve meses. Sí, sí, estoy haciendo la suma bien, ¿verdad? Este, nueve meses. Y ahora regresan. Y la verdad estábamos muy contentos, muy agradecidos porque súper conocidos, güey. Bien conocidos. Y se extrañaban el set de zona de desmadre, este, Salsas del Primo. Aparte que embellecen nuestra, este, nuestra escenografía. ¿A poco no? Entonces, muchas gracias de corazón. Y también gracias a toda la gente que ya compartió. Quiero mandar saludos, por favor. Si son tan amables, vamos a mandar saludos. Vamos a poner el ejemplo. Mi estimado Daniel, por favor. Échame la mano, carnal. Este, ay, saludos al buen Yayo Zapata que se nos casó ayer. Y fue motivo de una pedototota. No, 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 no. ¿Por qué? Ah, por Yayo, así, zona de desmadre por Yayo. Queda toda madre. Nunca pones el remate y cuando lo pones, lo pones mal, carnal. Mira, te felicito por lo de Salsas del Primo. La sacaste de la manga. Entre zona de desmadre y Salsas del Primo son las únicas dos canciones que trae este pendejo ahí en la... Le tocó jalar, ahora va a llegar bien fatigado a la casa. No, es que ahora puse dos canciones, así. Oiga, entonces, ¿qué chico le estaba diciendo? Saludos al buen Yayo. Una fiestona. Oye, pues no tocaron los mier, cabrón. ¿A poco no me salió chingón a la batería? Vino a presuros entre la gente para que le dedicaran. Hombre, chingón. Ok. Y fue así. Dime que no te vas a ir. Hombre, chingón a la presentación. Compadre, neta, estuvieron... ¿A poco no tocan bien macizo los mier, bien perro? Tú sabes de música, va, compadre. No me tires al pinche león, pinche Lalo, eh. Oigan, saludos al buen Yayo y a su ahora esposa. Saludos y ojalá que la hayan pasado chingón. Al menos nosotros la pasamos mamalón, güey. Yo creo que las bodas se hacen para los invitados muchas veces, ¿verdad, güey? O sea, la boda es para... No, disfrútala tú, cabrón. Ay, es que no vino mi tía, ¿qué? Porque se enojó, ¿qué? Porque no la pusiste con la comadre en la... Chingadas, no quiere venir. No venga, hombre. Estamos los que estamos y somos los que somos, hombre. Chingada madre. Bueno, no les vaya a caer el saco, ¿verdad? Algunas así. Oye, ¿se dieron cuenta que no fuimos? Están hablando en el programa. No es cierto, no sé. Pero disfruten. Los que se están casando ahora, después de tres, cuatro intentos, güey. Porque, oye, canceladas y canceladas y canceladas. Ahora ya tuvieron la oportunidad. Pero bueno, llegué tarde del civil, por cierto. Y ahora testigo. ¡Qué pendejo, güey! Bueno, tengo que contar esa pequeña anécdota. No, primero choqué, güey. Primero chocamos, ¿ok? Chocamos ahí en el carro. Desgraciado. No pasó a mayores. Fue nada más un lleguecillo. Que les mando un saludo muy especial. De hecho, si me están viendo, sí me acuerdo. Porque, pues, era domingo, güey. Nos íbamos a encuacerar con el pinche seguro. Nos iba a quitar medio día. Yo tenía boda. Ellos tenían que irse, regresarse a su casa. Pero lo más cabrón es que yo me estaciono. Y me dice un güey, estacionate ahí, güey. O sea, un poquito más para atrás. Y donde yo le doy de reversa, me acababa. O sea, yo me acababa de parar ahí. Y el güey detrás ni me pitó ni nada. ¡Pum! Y le puso un chingadazo. Y luego ya, compadre, discúlpame. Es que te veníamos a pedir una foto. ¡Ay, mamacita santa! ¡Qué vergüenza! No, pues, nos tomaron la foto con el golpe también ahí de la camioneta. Placa caída. Tomamos ahí el peritaje y la chingada. Les pasé mi número, pues, para remediar el daño. Gracias a Dios no me han hablado. No, no, no es cierto. Oigan, aquí estoy. No me escondo, no me puedo esconder. Una disculpa, pero... Pues bueno, ahí ya saben que... Si hay pedito... Oigan, me apoyan a... Me apoyan, por favor, con estrellitas ahí para... Pues, para el chingacito que le pusimos a una... Eh, güey, era una pinche Mercedes, güey. Una Mercedes... No, no, mam... Yo todavía de mamón me bajé y dije... ¡Ay, a madre de mi carro! ¡Ay, chica, chica! No, no es cierto. Era otra marca. Pero, este... Pues, eso no es lo que cuenta. Lo que cuenta es el daño que se hizo. Fue un accidente meramente. Pero vamos a remediarlo. Aquí estoy esperando. Aquí estoy esperando la llamada para arreglarnos con eso. Ok. Y después me voy... Este... Me voy a la casa. Me estaban arreglando la barba y la chingada. Y de repente me dice mi compadre. Mi compadre ya yo... ¿Qué onda, güey? ¿No te dejaron entrar? Esto es neta, Lalo. Esto es neta. ¿No te dejaron entrar o qué? Y yo... ¿A dónde, güey? Ya estamos firmando, pendejo. En el civil, güey. Y yo estaba en la casa, cabrón. No te pases. Llegué, güey. En chingas, sin cubrebocas. Todavía el juez me dice... El cubrebocas. ¡Ala, mames, me salgo otra vez. El mismo yo... Aquí traigo yo uno nuevo y la chingada. Y firmé. Y ya... La que siempre rompe el hielo. Le digo a... Le digo a yo, güey. Intenté e hice lo posible por no llegar a firmar esta sentencia. Este... Pero bueno, ni modo, güey. No, si me pasé de lanza porque no me acordaba. Y se lo dije. Le pude haber inventado mil cosas. Le dije, güey. No me acordaba, carnal. Entonces, quizá me lo hubieras agradecido en un futuro. No, no es cierto. No, no. La verdad que les mandamos muchas felicitaciones de nueva cuenta. ¿Qué es eso, mi Dani? ¿Fechas? Ok, muy bien. Fechas confirmadas. Excelente. Para toda la gente de Free Free en California. Nos vemos este 33 de marzo del 2000. No. No, no es cierto. 28 de septiembre, Agua Prieta, Sonora. 28 de septiembre. El 28 de septiembre en Agua Prieta, Sonora. Alguien compró unas cervezas y se puso un pedón. Pero el 28, mira, mira, puñetón. Mira, puñetón. Tú me pusiste aquí, ¿verdad? Todo pendejo, Dani, neta. No, y todavía todo pendejo yo, güey. No, y no creas que nada más a una. No, le puso a todas. Mira, puso 28 de septiembre, Agua Prieta, Sonora. 29 de septiembre, Puerto Peñasco, Sonora. 30 de septiembre, Nogales, Sonora. Y luego le puso, el próximo 28 de septiembre, Piedras Negras, como yo iba a decir. O si iba a estar en dos. No es cierto. Hubo un error, pequeñísimo error. De dedo, si ustedes. Hubo un mes de error, güey. ¿Qué es lo que es? Hubo 30 días de error, cabrón. Qué chingados. Ok, 28 de octubre, Agua Prieta, Sonora. 28 de octubre, Agua Prieta, Sonora. Está con madre porque me echaron. Ay, no fuimos, chingada madre. Este güey, apenas los está. 28 de octubre, Agua Prieta, Sonora. Nos vemos nada más y nada menos que en el Auditorio Municipal de Agua Prieta. Para mayor información, ahí está el teléfono. 633-102-2448. A las 7.30. Y, pues usted no puede faltar. Venta de boletos también en Publi, Lonas. 29 de octubre, Puerto Peñasco, Sonora. Regresamos a Puerto Peñasco. Saludos a nuestros buenos amigos de Big Show Producciones. Quienes confían en nuestro trabajo. Y pueden adquirir sus boletos en internet por arema.mx. Con nuestros amigos de Arema Ticket. Y también pueden pedir más información al 818-340-2040. Venta en línea o en el centro de convenciones también. Este show lo hace Big Show Producciones y MKS Agencia. El 30 de octubre nos vamos a Nogales, Sonora. 9 de la noche en el Coliseo Taurino. No se lo puede perder. 9 de la noche. Los boletos están por xticket.mx. Cómpranlos en línea. O en su efecto también ahí en las taquillas del Coliseo Taurino. 6 de noviembre nos vamos a Ciudad de Acuña, Coahuila. En el Salón Sección 38. El teléfono que está apareciendo en pantalla es para más información. 877-888-4020. 6 de noviembre, Ciudad de Acuña, Coahuila. Después nos vamos a Jerez, Zacatecas. Ay, suma. Oye, güey. Extrañaba un chingo este pedo yo, carnal. Muy bien. Y me extrañan los de la luz. Les debo como cuatro meses también. No, espérenme que no tengo shows y les dicen nada. Muy bien, muy bien. Jerez, Zacatecas. A ver si nos topamos a Marco Flores ahí. La Jerez. Jerez, Zacatecas. Nos vemos nada más y nada menos que en el Salón Jerez de Leo. Salón Jerez. Jerez de Leo Hotel. Boletos en taquerías, cuatro milpas, licorerías El Charro y multirefacciones Ramírez. Oficina. Oficinas de Master Radio también. Multirefacciones. Si usted de repente quiere un boleto, pero también le falta un filtro del clima. Oye, vengo por una. O si compra, no sé, güey. Cien filtros del clima le dan un boleto de maíz a la tarde. Es más o menos lo que anda costando, mendejo. Ok. Jerez, Zacatecas. Ahí está. Nos vamos el 13 de noviembre, sábado 13 de noviembre a Zacatecas Capital. El WhatsApp está apareciendo en pantalla. 888-492-246-2490. Y vamos a estar en la Reina Cantina Show, en el circuito ferial en Zacatecas Capital. 9 de la noche. Venta de boletos ahí mismo en la Reina Cantina Show. Vaya por sus boletos porque no se acaban, pero pues para que ya los tenga. No, todos decimos eso así como que vaya por sus boletos porque se acaban, mendejo. Pero bueno. Y aparte se pueden acabar porque son 25 personas el aforo permitido. Entonces se pueden acabar. Y como tengo familia en Zacatecas, los voy a invitar. Confiamos en, exactamente, confiamos en que la raza va a llenar este show de 25 personas. Si se llena, lo publicamos como Soul Out en Zacatecas. Soul Out, Soul Out, Soul Out to Spin. Pero bueno, ya, ¿son todas las fechas o quieren más? Mendejo, cabrón. Gracias a Dios. Vamos a... Dije que iba a decir comentarios, ¿verdad? ¿Leo comentarios o presento a nuestro... ¿Leo poquitos? ¿Cuántos son poquitos? Unos 500, endejo. No nos los mandan en todo el programa, güey. Pero bueno. A la raza que nos está escribiendo de nada más y nada menos. Puta madre, pues que no, no, no se, no se carga. Ahí está. La raza que nos está viendo de Toluca. Desde Toluca. Saludos arriba el América. Otra madre, pues ahí está. Saludos desde... No, bueno, arriba el América. Pues sí, arriba el América los que le van a el América. Laura Díaz, una pregunta. ¿Está fallando la transmisión en YouTube? Preguntó. Perdón, buenas noches. Saludos desde Santa Catarina. Ah, no. Es que estás en Santa Catarina. No, no te creas. Eh, compadre. No, pero ¿en qué colonia vienes tú? En la fama. No, dicen que en la fama. No, que en la fama sí está fallando. Ni siquiera falla porque no hay internet. No llega la fibra óptica. No, no se crea. No, dice salud de Santa Catarina, Nuevo León. Que Dios los bendiga y muchos saludos a todos. Ella muy propia, Laura Díaz. Muy propia. En el superchat también, ¿verdad? Saludos, Mike Salazar. Desde Tijuana. Dios te bendiga siempre. Manda un saludo a Tijuana. Genaro Trasladista. ¿A qué se dedicará este vato, güey? Genaro Trasladista. Estaría con madre. O sea, que todos, por decir Gabriela Enfermera. ¿No? Y luego Adriana Teibolet. No, no te creas, no te creas. Saludos, Mike Salazar. Desde Tapachula, Chiapas. Un saludo muy especial a toda la gente de Chiapas. Bravo. Hay que ir muy pronto. De parte de mi hijo Axel, que le gusta el programa. Excelente. Adriana Rodríguez. Sí, como chingos que no. Saludos desde Guadalajara. Saludos ya listos para ver el programa. Un saludo desde la red de Tamaulipas. Dice Mario Hernández. Ángela Iracheta. Ya, güey, que entren los invitados. Ángel Iracheta. La haces de emoción. Ay, sí, sin caso. Carlos Ramírez. Saludos a la familia Ramírez Rojas. Desde San Andrés, Jaltenco. Saludos desde Tecomán, Colima, México. Mike Salazar. Bueno, MKS. Y qué bueno que Salsas del Primo volvió. Saludos. Dicen, ahora sí vas a tener presupuesto para traerte a Grupo Firme. No lo habíamos pensado. Este, pero bueno, ofrecerles más historias y las chingamos para poder traer. No, no es cierto. Este, Isabel Garza Salazar. Dice, saludos. ¿Para qué quieres al Poncho? Bueno, este. Ahorita decimos qué show. Le mandamos un saludo a Poncho de Nigro. Rebeca Piña. Saludos desde Austin, Texas. De parte de la familia Piña. Ángel Andrade. Saludos, Mike. Gracias por contestar el comentario en el post. No, gracias a ti. ¿Cuándo a Querétaro? ¿Vas a Querétaro? Pues muy pronto, si Dios quiere. Yuli López. Saludos, saludos. Me encanta el programa. Y sí, saluditos a Teo González. Vi el reportaje. Que tenga su pronta recuperación. A toda la gente que nos está enviando ahí sus saludos. Y también por el super chat. Con mucho cariño le mandamos un saludo a Amber Calderón. Manda saludos a mi esposo Andrés Ramírez desde El Paso, Texas. Muy pronto. Tenemos una fecha pendiente por El Paso, Texas. Y Edgar Monsivay dice saludos para mis trabajadores El Mongo y Lalo. A su madre. Qué chingón. Saludos para mis trabajadores El Mongo y Lalo. Y Junior González dice saludos, Mike. Excelente programa y bendiciones. Bendiciones para ti también, mi estimado Junior. Más Amber Calderón. Ahí están todos. Perfecto. Vámonos con el primer invitado. ¿No llegó? ¿No llegó nadie? ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Sigo diciendo pendejadas? ¿Te dijo que venía tarde El Chango? ¿Te dijo que venía tarde? Sí, nada, madre, neta. Ah, por eso me decías que extendiera los comentarios y todo ese pedo. O digo otra vez mis fechas o qué chingados. ¿Qué hago, güey? ¿Qué hacemos? ¿Va a llegar o no? Oye, güey. No, neta, no ha llegado, güey. Pero me dijeron que estaba 17 minutos. ¡Sí está! ¡Sí está! ¿Qué pedo? ¿Por qué? No, espérame. ¿Qué onda, pinche, chan? ¿Qué, qué, qué está? Llegué acá, acá. Ah, no seas mamón. No marches a parro. No, no, no. Toma qué. Amá, vente la tele. Estoy en televisión. ¡Ja, ja, ja! Anda, pinche, chan. Oye, güey. ¡Qué chuladón! ¡Ven! ¡Hombre! ¡Ven! 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 ¿Te imitaste a alguien de categoría, machi? Oye, ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Y el poncho de Nigris? No, espérate, espérate, espérate. Oye, güey, déjame, este, ¿qué pedo con el rollo, güey? No, pues es que yo venía... ¿Andabas cagando? No, pues es que se me estaba saliendo la fruta de la piñata. Güey, ¿por qué no nos dijeron que andaba cagando el chango, güey? No, pues este pinche tú no cagas, ¿o qué pedo, güey? Seguramente no has de cagar. No, pues sí, sí, se le ve. Oye, el power power del chango, güey, ¿verdad? Ay, perro. Determe aquí, determe aquí. A ver, a ver. Oye, güey, excelente. Si te tocas, dime, no hay pedo. No, 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 ahorita no, ahorita no. Dame unas tres. No sé cómo convencerte. ¿Por qué? No, 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 mira, yo siempre... Güey, ¿para qué te dejaste la barba, güey? Siempre, ¿cómo que para qué? Se te veían bien machinos así los cachetitos lisos, así. Si tuvieras así pezones en los cachetitos, ya te los... No, 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 ¿qué pasó, güey? Oye, güey, ¿por qué se la chupan tanto al pinche Salsas del Primo, güey? ¿Cómo que por qué, güey? Ay, sí. Ay, Salsas del Primo, güey, güey, güey. Ese es mamón, güey. ¿De dónde crees que sacamos para pagarte el boleto de avión, güey? ¿A poco ese es el que me pagó? Sí, güey, te pagó los boletos. No, hombre, el pinche Salsas del Primo está bien bueno. Ándele, güey. No, no, no. Lo llevo, güey. Oye, Chango, ¿qué quieres? ¿Echas chéve, güey? No. ¿No pisteas? No. Por eso tienes ese físico. Me pongo así muy pertinente. ¿Te pones muy pertinente? Ay, güey, no, bueno. Después te anda dando la madre, Julio César Chávez, güey. Mira, mira. Oye, güey, neta, qué huevos, güey, los tuyos. Dijo, es que uno tiene que... Mira, tiene que atreverse... Mira, tiene que atreverse a todo. No, sí o no, eh. Hay que cruzarse machín la raya, no hay pedo. Oye, güey, pues sí, pero tú me puedes agarrar las nalgas si no te hago nada, güey. Ay, te huele, te huele a pura, te huele a pura salsita del primo. ¿Qué, güey, pues qué, güey, pues tú me dijiste que le echabas... Hubiera estado mejor... ¡Echale flores al salsita del primo, güey! Hubiera estado mejor que dijeras, te huele a puro chile del primo. No, la neta sí es. Oye, güey, no, qué pasa. De hecho, con salsas del primo... Pero es que yo dije lo de atrás. Ah, ok. Porque te huele a chile es la boca. No, 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 no. Oye, güey, te decía que si yo, tú me haces... O sea, vaya, bromeamos a la chingada. Pero, güey, estás... Le estás rascando los huevos al tigre. ¿A quién? O sea, Julio César Chávez. Imagínate que con esto... Le faltó poco para ponerte un chingre. Cuando se me nota, sí. ¿Tú también tiras guante o qué, güey? Eh, güey, pero tú también puedes tirar guante, pero el vato es un profesional, güey. O sea, yo me tiro guantes, me tiro a tu hermana, a tu primo. No, qué... Oh, qué, pues, eh. ¿Tú hablaste de tirarme a alguien? No, güey. O sea, guay... Mira, gracias a Dios no tengo hermanas. Bueno, sí, pero mi mamá no sabe. Pero aquella hermana que tienes atrás. Oye, güey, entonces, mis respetos, güey. Has tenido muchos invitados ahí en tu canal de YouTube, güey. Ah, tú ya estuviste, cochinón, eh, hasta que te levanté el rating. Pues su madre. Oye, la vacuna, güey. ¿Cuál vacuna, hombre? Sí, ¿cuál vacuna? No, no te creas. Hasta que... Güey, tienes un chingo de visitas en tu programa, güey. Para que veas. En tu canal. Para que veas. Oye, ahora vas a tener un chingo en esta. ¿En qué? ¿En cuál? ¿En este pinche canal? ¿En este pinche canal? ¡Fíjate! En este pinche canal. Es que como... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Para eso me trajiste? ¿Para levantarte el rating, que no? Güey, ¿tú crees? Mira nada más lo que está pasando ahí, güey. Que le regalaste los tacones a Julio César Chávez. ¿Por qué se impresiona por cosas insignificantes? Para su hijo, güey. ¿Por qué se... ¿Eh? ¿Qué? ¿Está pausado así? Nosotros también. No, pues es que nada más... Es que nada más es una imagen, güey. Ah, se quedó pausado a la pinche tele. Es una imagen. Pues mira, güey. Yo también traigo así pa' este... Oye, ¿y no había tenis de hombre o qué pedo? Pues, eh... Sí, son unisex. Nada más que... Sí se te nota que usas pura ropa unisex. Los pinté. Oye, ¿no me has dicho...? ¿Qué? ¿Qué? Ah, no. ¿Qué, güey? ¿Pero y aquí qué pedo, güey? Pues, eh... ¿Qué saca, güey? Hay que hacer machín y todo el... ¿Qué es la madre o qué, güey? ¿Qué? No, no me le muevas ahí, güey. Es un chingo de cosas, güey. Eh, güey. Siempre sé yo, ¿cómo será aquí venir con el pinche y va? Tampoco no está chingón, güey. Tampoco no está chingón. Ya estando aquí se me hace bien así. Bien pedorrillo, ¿eh? Sí, por la chingada. No, no, no jodas. ¿Qué te ofrezco de tomar, güey? ¿Cómo qué tienes? Este... Copa de Dama. La Copa de Dama la tenemos en 50 pesos. Copa de Dama. Tenemos, este... En Las Rocas, ¿qué tenemos? Tonayán en Las Rocas. Tonayán. ¿Qué? 50 pesos. Hijo, yo soy de Culiacán, mijo. Y los pinches todos somos nosotros. ¡Ira, hombre, güey! Mira, con lo que hago, un pinche 50 pesos. ¿Qué? Te limpias con 50 pesos, güey. No manches, güey. Así cuando ando bajo presupuesto. ¿Qué te pasa? Cuando traigo un chico de dinero, uff. Hay agua, güey. Hay cerveza. Ajá. ¿Qué? ¿Por qué no te sientes aquí, güey? No, pues es que me dijeron que tenías mañas raras. Allá es el chilo. Mira, allá está bien chilo, mira. No, sí, güey. ¿Pero tú por qué te sientes hasta acá, güey? No, pues es que te veo así. Y luego empiezas así con que... No, estoy, estoy. Y que el tumba y que me da. Ok, me voy a sentar allá, güey. Me voy a sentar acá. Ah, ya ves, aquí es diferente. Ah, perfecto. No, güey, espérate. Chango. Chango. No, güey, no. Chango, no me... Ya. Te lo voy a dar en la boca. Te lo voy a dar en la boca. No, no, no. En la boca. En la boca. No, no, no se andamos, güey. ¿Qué, güey? No, hay COVID. No te huites, hombre. Eh, güey, me vas a quebrar el celular. Ah, güey. Eh, güey, qué chango. Oye, ¿tienes el pito chiquito? Pues es el celular. Ah, pero... Dije, ¿qué perrón se le mueve el celular? Te están llamando, güey. Oye, güey. Casi me lo quiebras, güey. ¿Y qué pedo? ¿Qué te ofrezco de tomar, güey? Ahí sí se va a que... Eh, güey. ¿Qué? Se puede quebrar, güey. ¿Qué compro? ¿Cuánto puede valer la pinche mesa? ¿Cuánto puede valer la pinche mesa? Ya nos vamos a platicar así de frente, güey. Sí, así. Este, mira nomás. Te pareces a Rose en Titanic. ¿A quién? Píntame, tú píntame. Yo te voy a dibujar como Leonardo DiCaprio. Ok. Eh, güey. Deja tú que se quiebre. No pasa nada que se quiebre. Aquí en Monterrey nosotros pagamos caro todo el pedo. Aquí nos quebramos nosotros también. El pedo es que si se quiebre te puedes encajar. ¿Qué? Ay, que se quiebre, que se quiebre. No, güey, un vidrio, güey. No, qué. Te puedes encajar un vidrio, güey. Si ya lo tenemos cortado, ¿qué puede pasar? Bueno. Ok. ¿A poco tú nunca has visto así que tenemos así cortado por el medio? Sí, sí lo he visto. Yo, principalmente, yo me he visto. Sí, ¿cómo te has visto, güey? ¿Que tengo un cortado por el medio? Sí. Pues hay espejos. Los trajeron los españoles, de hecho. O sea, tú te has visto solo y nunca has visto a nadie más. No, yo soy... Ah, hombre, te lo demuestro. No, 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 no. Chango. Chango. No, no, ¿qué vas a... Güey. No te vienes. Mira, mira. Mira los de este, más. Mira los de este, más. Mira los de este. Mira los de este. Guay. Pero no, güey. No. Si te quieres divertir Y de risa hasta llorar Aquí en zona de desmadre Con madre las horas Fuera, fuera el estrés Tenga la felicidad Aquí en zona de desmadre En cotorreo de calidad Zona de desmadre ¡Qué chaco, padre! Zona de desmadre ¡Qué chaco, cabrón! Güey, este vato Este güey Hueles a salsas Salsas del primo, de la tía De todo, güey Sí, machín, traigo un cambalache ahí atrás Oye, güey, ¿sabes cuál es el pedo? Que es licra Y cuando sudas con licra Cuando sudas con licra Te pones bien hediondo Y aparte ando grabando desde las 8 de la mañana Y tú dirás Todo el día lo tengo en remojo Y hasta el pinche cabello, güey Me lo mandaste a la chica ¿Qué pasó, Mike? No, güey Te pasaste de lanza, güey ¿Por qué, güey? ¿Dónde pusiste? Ay, vas a decir que nunca haces así Caseñado a nadie ¿Qué? ¿Qué? Sí, güey Aquel, nada más Oye, güey Güey, ¿qué te tomas, güey? ¿Qué me tomo de qué? O sea, un agua Sí, agua Yo soy muy sano, la verdad ¿Come sano? Ya si tienes otra cosa, sácala ¿Come sano? Sí, así, machín La verdad, sí Déjame, espérame De nuestros amigos Voy a sacar el agüita O la cervecita Ay, a pinche No seas mamón, güey Yo ahí en la casa tengo una cubetona Machín que la robé Ah, sí, machín, de verdad Mi abuela ¿Qué te ofrezco? Una cerveza, güey No Échale, pues Échale, pues Hijo de la chingada Mira Me acabas de dispersear la cerveza, güey Agüita Mira, tú agarras el agua Cuidado aquí Ok Ah, cabrón De pedestal me muero Ay, perdón No, espérame, espérame Mira, ya más o menos le cambolecheas así Ah ¿Y luego? Más o menos, un poquito más Y luego ya te vienes para acá Ajá Y agarras una bucana que está aquí ¿Qué? 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 Son una de las brindas El vato, güey Yo de pendejo ofreciéndole cerveza Y con bucanitas, ¿no? También La bucana también es tuya, viejo Sin pedo Ahora Lo que quieres Lo que puedes hacer Es echarle hielitos aquí Y la comimos con agua, güey Ay, me equivoqué Pendejo ¿Y qué más? Pues lo que quieras, güey Alguien chido tu programa, güey La neta, güey No vamos a bailar No vamos a bailar A mí me gusta más chido así como que ¿Bailar? Simón ¿Qué música? Porque no hay música aquí, güey Dame clases de zumba, güey Porque Sí, güey, güey No voy a dar clases de zumba Como chinos que no Porque he ido a clases de zumba Así con de esos así Pero no he ido con tanto Nada más que tiene que Tiene que ser una canción Que dure menos de 15 segundos Por el Ay, siéntatelo con la neta Oh, no Esa con la de zona de madre No hay nada así sin copy rake Échale, güey Pero sí, 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 baila Échale, güey Agarra el micrófono, güey Jocón Te muerto Exactura el vacilón Aquí en Zona de Desmadre Puro chiste, bien perro Fuera, fue el estrés Venga la felicidad Aquí en Zona de Desmadre No torrebo de galidad Zona de Desmadre Es recuerde Zona de Desmadre Es manora Son literalmente mordido de calzón. Esa. Oye, güey. Bueno, qué más. Tú ponle un paso a mí, güey. Yo lo hago. Tú pon... Mira, güey, hazte cuenta, hazte cuenta, este güey, el Daniel. Daniel, Daniel Beltrán. ¿Daltrán? Nada, Daniel Beltrán. ¿Qué hace? ¿Qué vas a hacer, mamón? ¿Qué vas a hacer? Güey, qué pinche. A ver. Este video que el Daniel Beltrán entra, pues. A ver. Esa. No, sí, la misma cara. ¿Ok? Oye, muy bien. Dame, machín. No, ustedes. ¿Qué? ¿Qué? ¿A poco no quiere que te lo enchufes? ¿Cómo no? No, ¿cómo crees, güey? ¿Cómo crees? Qué gancho, güey. Qué gancho. Oye, güey. Pues si ya le cantó el tiro a Julio César Chávez, ¿a quién no le puede decir cosas, güey? Nada. Yo si algo tengo que ser bien educado. Bien educado, no vaya a ser. No vaya a ser. Oye, güey. Vamos a sentarnos de este lado, por favor, compadito. Ahorita. ¿Por qué? No, porque voy a presentar al siguiente invitado. ¿Quién es? El poncho de negrito, güey, güey, güey. Anda acelerado. Así es el chango más aceleradón. Ok. Damas y caballeros, vamos a presentar a nuestro siguiente invitado en esta noche. ¿Quién? Ah, chinga. No, güey. No, no. Mejor no, porque ya ves que ahorita nos traen de... No, no, no digas eso. Ahí está. Oye, güey. Estoy agarrando una banana, mira, de este lado. ¿Qué es eso, güey, güey? ¿Poniendo bien gordo, güey? Ya tengo chichis más que mi vieja. Mira, mira. Hablé así, hablé así. No, háble así. Damas y caballeros, está con nosotros nada más. ¿Quién? 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 Son una nena madre. Son una nena madre. Chayron Mar, fuerte el aplauso para Chayron Mar. Recién llegadito de Tamaulipas. Andamos allá, compadre ahorita. Eso, chico. Me habló Daniel, me dijo, oye, carnal, no puedes echar la mano porque Poncho se sintió malito y pues vamos a echarle la mano. Y dije, ¿sabes qué, güey? Llegó, pero a penitas. Me estaba lavando los hicos allá afuera y echándome agua en el pelo. Fui al baño, me pasé toallitas, se me encicló a la cola, güey, desde la mañana. Desde la mañana salí de la casa, güey. Mi abuelita andaba un poquillo malida de tosecita y eso. Agüita, yo no me lo lavaba. Me lo levantó el día y se lo puse la cara al Mike. ¿Eh? No me lo levantó el día y pregunté al Mike. Ya sé, pero tú eres chango, compadre, y los changos se la limpian. Tú estuviste a tres minutos de ser chango también. Oye, compadrito, agradeciendo la invitación y mandarle un saludo grande a Poncho y que se mejore y que pronto pueda estar aquí con su gente, que los que la quería ver, ¿verdad? Y a toda tu gente, Mike, un saludo grande. Y soy su amigo Charlie Rodríguez, Chiron Man. Hay un monólogo que tengo mucho que no cuento. Por favor. Me acordé y lo quiero contar. Se llama Cuidado con los hijos pendejos. Cuidado con los hijos pendejos. Amigo que está en casa, señor, señora, tiene hijos. Usted, mi amigo, tiene hermanos. Ponga atención porque este monólogo seguramente le puede traer recuerdos, ¿verdad? Yo digo que en muchas familias, Mike, no en todas, pero sí en muchas, siempre ha de haber un hijo pendejo, pero que es el más inteligente, ¿verdad? Ese güey es el que se hace pendejo para que no lo pongan a hacer cosas. Por ejemplo, a veces, imagínate, ahorita vamos a hablar de a fondo de cómo termina esto. Ese cabrón, por ejemplo, el señor, el papá de la casa, un día dice, voy a tomar agua. Y a veces hay gente que prefiere los vasos de cristal, de vidrio. Toma el vaso y uno, ¿qué hace cuando tomas un vaso de vidrio? Lo hueles, porque suelen guardar aromas. Y huele a huevo, huele a choquía, como le decimos. Y el señor grita, ¡eh! ¿Quién lavó los vasos? Y le dicen, Juanito, el pendejo. Dice, no, no, que ya no lo lave. Está bien pendejo, ¿verdad? Está bien pendejo, pero ya chingó, porque ya no va a lavar vasos. O sea, es inteligente al final de cuentas. Hoy un día lo pusieron a limpiar los frijoles. Y cuando estaba comiendo la familia, a todos le salieron piedras y palos y muelas quebradas. Y la chingada, porque se ha pasado que muerdes una piedra y te amarga la tarde. Y el señor grita, ¡quién limpió los pinches frijoles, hombre! Juanito, que ya no lo limpie. Está bien pendejo. Está bien pendejo, pero ya chingó, ya no va a limpiar frijoles, ¿verdad? Ya le piden que lave el baño. No, hombre, se tardó de madre. Parecía que cagó volando, todo salpicado, todo cochino. No, 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 un mugrero y el señor ya fastidiado. ¡Quítate la chingada, hombre! No sabes lavar baños. Ya no laves tú, ¿verdad? Y ese cabrón es el que al final se queda con la casa de los papás. ¿Por qué? Porque está pendejo, ¿verdad? Muchos matrimonios que tienen hijos así de 18, 20, 25 años. Esos señores ya andan en los 50, 60 añitos. Y ya piensan en un testamento, ¿verdad? En dejarle algo a la familia. Y muchas veces en pareja platican. Oye, gorda, ¿a quién le dejaremos la casa? Y la señora, pues consciente, dice, pues a todos. Pues los tres ya están, los tres merecen un pedacito de casa porque aquí crecieron y la chingada. Y el señor, queriendo ser un poco más pensante, dice, no, mira, mira, Alfredo, ese güey no ocupa. Alfredo es cabrón. Mira, mi hijo todavía no termina en la facultad. Ya tiene jale, gana bien, el vato bien movido. No, hombre, ese güey, bien chiquillo, compró su propio carro. No, hombre, ese güey no nos ocupa. Ese güey no ocupa que le ayuden. Ese güey nos puede ayudar a nosotros. No, mira, él ya la libró. Mira, Lupita, mi hija. Lupita, mi hija es cabrona, mira. Ella lleva un buen promedio en la escuela. El día de mañana que se gradúe, trabaja en un lugar bueno. El día de mañana consigue un buen pelado y se hace en una parejita y ellos forjan su propio futuro. No, yo por ella ni me apuro. Es muy inteligente, mi hija. A mí el que me preocupa es Juanito. Pobrecito. Está bien pendejo. Vamos a dejarle la casa a él. Pues está pendejo. El día de mañana, pues, ni jale, ni casa, ni nada. Pues de perdió que tenga dónde meterse, ¿verdad? Y le dejan la casa a él. Por pendejo, compadre. Fíjate. Y te digo, y en las familias lo que debería ser un premio, la casa es para que él se ponga más pila del que demuestre y le chinga. No, la casa es para que esté más menso de todos. Y entonces les digo, y luego al pendejo lo peor que le pueden hacer es decirle que la casa es suya. Porque muchas familias no van a dejar mentir. En México pasa. Siempre tienes un tío cagón, un primo cagón, que ya sabe que la casa va a ser para él. Y en las fiestas corre gente, ¿verdad? A media fiesta. ¡Eh, eh! A chingar su madre de mi casa. Que esta es mi casa y mi casa y mi casa. Y como el pendejo no tiene paciencia para que la casa sea por fin suya, porque los señores no se han muerto, el pendejo, ¿qué hace? Embaraza a la novia. Se la llevan a vivir ahí y llenan la casa de chavillos, de huerquillos, de plebes, de buquis, de lepes, como le quiera decir usted. Y uno de la familia dice, oye, ya no cabemos. Ha sido un chingüe niños. Vamos a dejarle la casa a ellos, hombre. Ya, pues de una vez, hombre. Y luego el señor y la señora dicen algo que muchas parejas grandes piensan. Tú y yo, ¿para qué queremos tanta casa, hombre? Si tú y yo con un cuartito lo hacemos un mes sin escaleras, pues para subir es un pinche borlote. Oye, se chingó el señor 40 años en hacer su casa chingonona. El pinche bañote a los pendejos con jacuzzi, vestidor chingón y todo. Y ahora resulta que ¿para qué quiere tanta casa? Oye, y luego me da mucha risa que el pendejo vive a costillas de los demás, porque la señora, la mamá, lo tiene bien consentido. La mamá le dice a los demás hijos, hijito, si le compran algo a sus niños ahora en diciembre, pues cómprenle algo a los niños de Juanito, su hermano no tiene, ¿verdad? Y los otros, pues no tiene por pendejo, pues no le mueve. Ay, hijo, no, es que él sí busca, pero él batalla bastante, no hay nada de oportunidades ahorita con esto de la pandemia. Puro pedo, güey, pinche mantenido, huevón chingado. Y te digo, en cada familia hay hijo chingón también. El hijo chingón es el que se levanta temprano, el que tiene que dormirse temprano, porque se tiene que levantar temprano. Y ese cabrón, por ejemplo, once de la noche, ve que empieza una película en HBO o en Fox o en Sony, y dice, chinga, pues son las once. A la una se acaba, me levanto a las cinco. No, pues no, le apaga y se duerme. ¿Por qué? Porque no puede desvelarse. Pero en el otro cuarto, ¿quién está? Juanito, ese cabrón. Hasta una caguama se chinga viendo la pinche película. Y todavía se acaba la mugre y va por otra caguama y se queda en el Face hasta las cuatro de la mañana y con madre, ¿verdad? En la mañana, el hijo chingón o los hijos chingones se levantan y se pelean por el baño, se pelean por el desayuno, porque en las familias, en las familias numerosas que hay un baño, una regadera nada más, es un pedo en las mañanas. ¡Eh, apúrale, güey! ¡Se me hizo tarde! Y el otro de adentro, ¡pues qué, puto! ¡Levántate temprano! ¡Qué, güey! Y el otro, ¡pues ábrele para bañarnos juntos! ¡Ah, chinga, chinga! Pues ya he perdido como sea, ¿no? Y la señora con los gritos se levanta, ¿qué pasó, hombre? ¡Ay, apura al hijo tu hermano! También se me le hace tarde. Y la señora echando lonche para los dos y ni almuerzan porque se les hizo tarde y uno trae carro, el otro no. Y el que trae carro dijo, ¡Ya me voy, ama! Y la otra señora, ¡Hijito, espera a tu hermano ¡Amás, que ya es bien tarde! ¡Yo no tengo tiempo! Y el vato que se estaba bañando, que era el que no tenía carro, ¡Déjalo, ma! ¡Que chinga su madre! ¡Pero quiero mis 3 mil pesos que le presté los que yo por viernes! O sea, ya se armó un pedo, güey. Se armó un pedo porque en este güey se culió en darle un paro a este güey y el otro güey se le hizo tarde. Oye, la gente chingona va en la mañana. Yo he andado en camión toda mi vida, ¿ah? Y las mañanas, ves, gente chingona a 6 de la mañana con pasta aquí en el hocico donde no se limpió bien porque se lavó los hicos dormidos. He visto gente con gel en la oreja. He visto chavas con toda la espalda mojada de que no se secaron bien el cabello y traen el chonguito, ¿verdad? Y van con su traje sastre muy bien pero toda mojada, ¿verdad? He visto gente rebotando en la pincha ventana del camión así, pero dándose unos cabezazos con madre, ¿verdad? Oye, y gente dormida así en el tubo, ¿verdad? ¿Qué gente va dormida, güey? ¿En serio, güey? Oye, pero en la casa ¿a quién se quedó? Juanito, ¿verdad? El hijo pendejo. Ese güey a qué hora se levanta si se durmió a las 9. A las 2, 3 de la tarde se levanta la chingonona y el bata se levanta. Y se ve como se mueve. ¡Ay, güey, bien jodido! Bien jodido, ¿de qué hijo de tu pinche madre? Soñó que jaló, por eso se despertó el hijo de esa chingada. Oye, y luego el güey se mete al baño y ¿quién se lo pelea al pinche baño? ¡Nadie! ¡Pues no hay nadie, güey! El pinche reatón abre el agua caliente y deja que se haga vapor porque porque el señor el señor no puede entrar a un baño frío. O sea, no, el jaleazulejo está muy frío para una figura de su talla. Oye, entra el viejón y se pone en la pinche regadera y tarda horas y la chingada prende tele, prende climas, prende aires acondicionados, va abanicos y licuadoras. Él gasta luz, él gasta teléfono, él gasta cable, él gasta clima, él gasta todo lo que los demás pendejos pagan. Entonces, ¿quién es el pendejo? O sea, cuidado con los hijos pendejos porque esos güeyes son bien listos. ¡El aplauso para Jairo! ¡El aplauso para Jairo! ¡El aplauso para Jairo! ¡El aplauso para Jairo! ¡Chingón, chingón! Oye, gracias por invitarme que chingón a tu playera, compadre. Gracias, compadre. Y si te queda te es tuya, viejo. No, hombre, pues un día eso deja que enflaque, compadre. Oiga, el chango se rompe aquí. ¡Oye, el chango es un desmadre, güey! ¡Pinche chango, güey! Ahorita que estabas contando a esa mamá de que tienen un hijo pendejo y todo. ¿Qué te acordaste? Y que el Dani le dijo, ¿para qué lo trajiste? Y ya nomás escuchó y ya nomás escuchó que los hijos pendejos se caen con todo. Ya se hacía aquí conduciendo y todo. Oye, güey, ¿escribiste a mis carnales y a mí, güey? ¿Neta? Los lejitos, ¿sí? Mira, nomás que acá salió chingón Roel y chingón, yo, güey, soy chingón también. El pendejo en la casa es Daniel, güey. Ah, neta. El del medio, el del medio. Ese es el que no puede. Una vez mi papá, mi papá todo el tiempo se dedicó a la albañilería y ese rollo. Una vez nos puso a cambiar unos bultos. ¿Puedo agarrar? ¿Puedo agarrar? Sí, viejo, es tuyo, por favor. Oye, aviéntame algo que sea un hielo, cabrón. ¿Cómo que se le antoja al señor maestro? Una cervecita, pero no ando tomando, pero me la chingo. Así, güey. Así llegué la vez de un cierta y ambas, me fui bien pendejo. Échale salsas, échale salsas al primo. Me habló Daniel bien preocupado. Carnal, todo está bien, güey, si llegaste y yo hasta la mañana oído. Te fuiste bien mamado, fundido, güey. Te pasaste del aso, güey. De hecho, yo cuando me pongo pedo empiezo grave y grave porque luego veo los videos para acordarme, güey. Para ver a quién le vas a ofrecer disculpas. Sí, güey, los vi, tirí, tirí, chingo aceite. No, güey, tú deberías hacerle en tu carrera. Hazlo tú, puñetas. Triunfa tú, puñetas. Qué confiancitas del chavo. Se conocen, güey, lo conoces. Oye, sí. De tiempo atrás, ¿verdad? De atrás. De atrás tiempo. Que soy muy pendejo, yo no soy comediante. Menos mal, güey. Oye. Ah, bueno, te estaba diciendo perdón antes porque luego estoy pendiente. Ah, no, sí, ignórame, platíquenme ustedes. No, güey, vete. Ay, sí. Ay, Chairo, man, Chairo, man. Y al otro pendejo ahí. No. Siéntate, mano. No, discúlpame, güey. Yo no voy a quedar con tu estúpida. Oye, no. Te lo pido con cariño, changuito. ¿Me haces el chango? No, no, no haces. No, chango, compadre, la verdad, discúlpame si te sentiste excluido de la plática, güey. La verdad, no es la idea, carnal. Ven y siéntate, güey. Es más, ponme el culo otra vez en la cara. Te estoy hablando en serio. Dime, dime, dime. ¿Qué? Ya le voy a sacar de hacer el mamón, güey. Oye, güey. Sí, igual que las chavas, ¿no? Que ya se contentaron, pero te dejan que le sigas diciendo. Sí, sí, sí. Que te voltean así que hacen. Ay. Me dijeron hazle al pendejo ahí. A mí me dijeron hazle al pendejo, pierde el tiempo. Que son dos horas. Y casi no se te da ese de hacer ambiente. No, no, no. No, pues es que... Como que no le sabes andar en un estadio haciendo ambiente con 40 mil chavos. no le sabes. No sé de qué me estás hablando. Oye, güey, ¿cuánto tiempo estuviste ahí? Ahora sí ya me estás hablando a mí, puñeta. No, que no estamos ahí con él. Ahora sí, ya no. Como te reclamé. El chango tiene esencia de changa, güey. ¿De qué? ¿Verdad? ¿De qué? Pues, güey, te encabronas y luego te... Es que a lo mejor trae el chango descalabrado. No le dan al puro, puras mamás mías. Oye, güey. No sigan hablando. Oye, yo me quedé con lo de Daniel. ¿Por qué era el hijo pendejo? Lo que pasa. Con todo respeto. Con todo respeto. No, güey, pero es el más vivo de todos. Déjame decirte por qué. Había unas montañitas ahí de arena que mi papá dijo oye, pues los voy a poner a jalar estos cabrones, ¿no? Ya estábamos ya peluditos. Tenía yo como, no sé, 18. Ajá. Yo tenía... Sí, como 18 yo. Este güey tenía 13 y mi carnal menor, 8 años, güey. Pero pues ya también peludo. Y nos compró carretillas, güey. ¿Verdad? Y mi papá... Nosotros movíamos y íbamos y lo tirábamos a otro... Pues a otro lugar. Entonces, no te encabrones, güey. ¿Quieres otra? No. Entonces, güey, pues mi carnal ahí iba y se la llenaba en la pinche carretilla y iba al pinche roelillo como podía y yo por... ¡Ah, su madre! Así, güey. Así, así, con la pinche carretilla. ¿Cómo, cómo, cómo? Y Daniel, güey, con la carretilla, con la llanta para arriba. Así andaba el vato. Y nosotros dijimos, papá, déjalo, hombre. Pues a lo mejor pues es el hijo que te salió loquillo, güey. O sea, está... Está chisqueado. Está chisqueado ese vato. Hasta que una vez sí le dijo a mi papá... Dijo a mi papá, ¿Qué? ¿Estás pendejo o qué? ¿Estás loco? ¿Qué chingados? ¿Voltea la pinche carretilla para arriba? Dijo, no, hombre. Si la volteo me la echan tierra. Así mero. ¡Ja, ja, ja, ja! Se hizo pendejo toda la tarde, güey. Y no hizo nada, ¿no? Nosotros con callos aquí... Se cagó porque ni remate ni efecto puso el culero. Eh, no, nunca. No, entonces está cagado todo el tiempo este güey. Oye, güey. No, pero qué chulada, fíjate, porque sí. Ahorita que decía que en todas las familias hay alguien que le pega al pendejito y que... Ay, es que no puedo, él no sabe. No, pues déjalo. Que él no le haga. Que él no le haga. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Generalmente, el menor es el que sale más pendejo, ¿no? Sí, porque es el como que se escuda de que, pues, es que, pues, estoy chiquito. Pero tú eres hermano mayor o menor. Soy el segundo y la mayor es mujer. Entonces yo fui el primer hombre, pero soy el segundo. ¿Y cuántos hermanos tienes, Charlie? Somos dos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Somos cinco, somos cinco. ¿Y tú, Chango? ¿Qué? ¿Cómo que qué, güey? ¿También estamos aquí en el programa o no? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué nos tienes, güey? ¡No, no, no, no me hables! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya no le den, güey! ¡Eh, puto! ¡Eh, puto! ¡Eh, puto! ¡Eh, puto! ¡Eh, puto! ¿Por qué me tumbaste, puto? ¡No, güey! ¡No, espérame! No te tumbó, eh, güey. ¡No, le voy a tumbar los pinches lentes, loco, güey! No te tumbó él, tú te caíste solo, cabrón. ¡No, no, no es cierto! Yo estaba bien sentadito. Yo ni hice nada, yo nada más vi que... ¡No, cómo no! ¿Te quisiste poner ahí? ¡Ay, chécate ahí cómo dejaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, güey! Es que tú te caíste solo, güey. ¡Ah, está loco, está loco! Te caíste solo. ¿Aquí se me cayó un billete? ¿Cuántos changuermanos tienes, güey? ¡No, no tengo yo! Así nací solo. ¡No, nací solito! ¿Y? Así, o sea... Así yo me encontré a mi mamá en una liana. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Vamos! Oigan, saludos a toda la raza de Culiacán, Sinaloa. ¿Cómo chingones que no? ¡A huevo! ¡Puro chingón en Culiacán! ¡A huevo, machín! ¡Ándale! ¡Tum, tum, 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 tum! ¡Ah, sí, tópese! ¡A huevo ese! La funda, la funda. ¿Y no saliste, güey? Le cambiaron ahí a la pinche... a la cámara. ¡Pásate, pásate! Los que son chingones... ¿La raza de Culiacán es chingona, sí o no, Chago? ¡Y hay chingona, machín! Los que son chingones también son nuestros... este, güey. Ok. Espérate, voy a dar una mención, güey. La más importante... No, no es cierto. Todas son importantes aquí en nuestro programa. Salsas del Rivo verdaderamente caseras. Ahí está. Ok, ese paso puede quedar. ¿Para que me paguen el vuelo el otro día? Salsas del Rivo vamos al paso, güey. Vamos al paso. ¡Verdaderamente caseras! ¡Eh! ¡Otra vez! Salsas del Rivo que salen verdaderamente caseras. Es cuestión nomás así de traer comezón en el mundillo. Y ya te sale solo. Ok. Pero con la música. Hazle con la música. Ahí va. ¿Está aquí? Salsas del Rivo que salen verdaderamente caseras. ¿Pero por qué bailas después de la pinche canción, güey? Salsas del Rivo ¿Por qué no la puse cuando yo estoy bailando? ¿Verdaderamente caseras? Desde México para España. Oiga, tío, Jolines. ¡Faltaste el primo, hombre! ¡Ah, hombre! ¡Cómo eres un blambicón! Desde México para España. Llegamos a España. ¡No, man... ¡Ay, pues su madre! Pues como andan en España ya se pueden dar estos así porque ¡Ah, vamos ahí con este otra vez! No, no es cierto. No, estamos bien contentos de que estén con nosotros y la verdad que el chango está más contento. Llegamos a España y encuentra el sabor verdaderamente casero y mexicano en Costco, de Getafe, Las Rosas y Sevilla. Nunca pensé yo estar diciendo una mención para España. ¿Quieres una publicidad chingona para el Salsas del Primo? No, espérate, espérate, espérate. No, espérame, güey. Güey, no me... ¡Aviéntame, Chayro! ¡Me ha estado viendo! ¡No, no, no! ¡Aviéntame, Chayro! ¡Aviéntame, güey! ¡No, espérate, no! ¡Aviéntame, Chayro! ¡Aviéntame, Chayro! ¡Aviéntame, chayro! ¡Aviéntame, chayro! ¡Aviéntame, chayro! ¡Aviéntame, chayro! ¡Es el primer programa después de un chingo de tiempo que están aquí! ¡Ay, qué tiene! ¡Me los vas a correr! ¡Ay, hombre! No, no, es cierto. No se han dejado. Digo, más bien no me... No quieren conmigo. Si la tiene grande, si la tiene grande el dueño. ¿El Primo? El Primo. Tu Primo. Es que no puedo... Es el patrón, güey. ¿Cómo qué? ¿Cómo es el ambiscón, hombre? Oye, espérame. Fíjate. Os recomendamos disfrutar del rico sabor clásico... Así me lo pusieron. Así es la persona. Así dice con la lengua pegada. Os recomendamos disfrutar del rico sabor clásico mexicano con salsas del Primo. Sí, ahora en España. Oyeron bien. ¡Coño, Miki! Así dice, así dice. Para nuestros hermanos de España, seguidores familiares, que se corra la voz. Tripac de salsa, salsa roja del Primo, salsa verde del Primo y salsa guacamole. Bacalao a la viscaína, paella valenciana, jamón serrano, gazpacho y salmorrejo, pulpo a la gallega, rabo de toro, gambas al ajillo. Encuéntranos en nuestras redes sociales como salsas del Primo verdaderamente caseras. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡El aplauso para el Primo! ¡Salsas del Primo! ¡Hasta España! ¡Cuánto música española! Van a tener que cambiar el jingle, ¿eh? ¡Salsas del Primo! ¡Ay, está lloviendo! A mí que saque uno de a 500 de salsa del Primo, ahorita le pego un trago. No, no, ¿por qué? Trago no, güey. No, no trago no, porque hay que ser originales. Ok. Acá está este lado. ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Oigan, gracias a nuestros amigos de Salsas del Primo muy contentos de estar, que estén de regreso con nosotros. Tenemos actividades, muchachones. ¿Quieres hacer actividades, Sango? Las que tú quieras. Ok. ¿Les gusta el tonalidad? A mí sí me gusta. ¡Hala madre! Nunca he tomado esa madre yo. Nunca has tomado. Nunca, compadre. Cuando quieras, que digas tú, voy a ir a la farmacia y voy a comprar unas pastillas para dormir. No, señor. Tomes una madre de estas, duermes unas 29 horas seguidas, compadre. ¿A un primo se le quitó el COVID con esa madre? Sí, güey. Tenía COVID y le pegó tres tragos nomás. Tres tragos. ¿Y se le quitó? Y se le quitó el COVID. ¡Válgame! Ok, muchachones, ¿saben jugar, este... ¿Con qué nos vamos primero? Con el cubilete. ¿Saben jugar al cubilete? ¿Sabes jugar al chango al cubilete? No. ¿No sabes? No. ¿Sabes jugar al pócar o Texas? Tampoco. No, no sabes lo que es el par, la tercia, dos pendejos, me asusté, güey. Sácate una matatena, compadre. Yo tampoco sé. Sácate un yo-yo, güey. No, me confundí. Ok, pero... Dame chanza, güey. Ahí está. Excelente. Ándale, qué bonito se ve. Y voy a poner acá este lado. ¿Y les pagas a todos estos morros que entran y salen? Hombre, compadre, ¿por qué crees que Salsas del Primo queremos siempre que estén aquí? Porque de ahí salen... Ahí, ahí, ahí. De ahí salen todos los sueldos. Les voy a explicar. Vénganse para acá, muchachones. El cubilete es un juego que generalmente se juega... Los borrachos. Los borrachos, güey. Las cantinas. Las cantinas. Son cinco dados. Vamos a apostar las nalgas. Exactamente. Entonces, la idea es... Si quieres, te pago y mañana jugamos. Te voy a pagar por adelantado. ¿Ok? Entonces, hay cinco dados y hacemos esto, güey. Bueno, así no. Ya perdí porque se cayó. No, no es cierto. Ahí va. Hacemos acá. ¿Ok? Entonces, yo hice una tercia aquí, güey. ¿Verdad? Y tengo dos tiros. Obviamente estos me convienen porque es una tercia. Y el segundo tiro, saco los otros dos y hice a la madre. ¿Ok? Una tercia solamente. ¿Va? Entonces, mi juego es tercia. Ustedes tienen que matar la tercia. ¿Sí me expliqué? ¿Con qué pueden matar la tercia? La pueden matar con un full. La pueden matar... ¿Tampoco saben? No, güey. No sé nada. Ya soy yo, güey. O sea, nos vas a enchufar. Sí, güey. Nos vas a enchufar. Tú vas a enchufar. Pero vamos a jugar. Chingue a su madre. ¿Cuál es el pinche pedo, güey? ¿Cuál es el pinche pedo o qué? Podemos jugar al... No, no hay pedo o qué. Podemos jugar al cuchuflaiz. ¿Les cuento ese chiste? Unas pendejadas cuentas. Unas pendejadas cuentas. Llegó un vato a Las Vegas y le dijo al dealer. Dijo, oiga, yo no quiero jugar que Black Jacky, que ese pedo. Y traigo millones para apostar, viejo. Yo no quiero jugar. Dijo, entonces, ¿qué quiero jugar? Porque era gringo. Pero no te voy a hablar en inglés porque no se ve como que hables inglés. No te creas, vendejo. No hablo ni español, güey. Voy a hablar en inglés. Dijo, ¿y qué quieres jugar? Dijo, no, pues, cuchuflaiz. ¿Eh? Cuchuflaiz. Dijo, pues déjame, le pregunto al gerente del casino, a ver si puede... Podemos jugar cuchuflaiz. Total, ya fue con el gerente. Dijo, oye, hay un cabrón, un pinche mexicano que quiere jugar cuchuflaiz. Pero, pues, no le sé. Dijo, pues, obsérvalo, güey. Y tú sabes que la casa nunca pierde. Lo observas una o dos veces. Te puede ganar y a la tercera, cuarta, te lo empiezas a sanchorizar. Órale, pues. Se fue al dealer. Perfecto. Oye, güey. Donde se reparte las... Le reparte las cartas al mexicano y donde las agarra, le dice, cuchuflaiz. ¡Eh, chingado! ¡Ah, madre, güey! Cien mil pesos había apostado. Para acá. Y él se quedó el dealer acá. La madre. Dijo, órale, pues. Trescientos mil, ya puedes. Trescientos mil, sí, trescientos mil. Y de repente le da al dealer las cartas y donde las saca, dos cartas. Cuchuflaiz, vengase para acá. Y el pinche, el hijo de su puta madre, güey. Me está ganando y está perdiendo la casa. Y fue con el gerente. Dijo, oye, así, así, güey. Le doy las cartas y al momento de darse las voltea, dice, cuchuflaiz y me gana, güey. Dijo, no seas pendejo, güey. Aviéntale las pinches cartas para allá y luego te las sacas, las sacas tú las cartas, las volteas y dices, cuchuflaiz y te lo chingas. Dijo, pues sí, qué pendejo. Pues el vato, el dealer, listo. Dijo, ahora te voy a apostar un millón de pesos. El dealer ya bien seguro porque ya sabía que se lo iba a chingar. Y le aventó una carta para allá. Y le aventó otra carta para allá. Y el vato, el mexicano, empezó a correr, güey. Y para cuando regresó el dealer, ya se había puesto las cartas y dijo, cuchuflaiz. Dijo el mexicano, espérame, espérame, güey. Par mata cuchuflaiz. Es un chiste bonito, güey. Un chiste bonito. Dicho Charlie al lado de pendejo. No, no, es que yo me lo sé diferente. Ah. Yo sé que, o sea, ya, sí. Ok, ahí está. Este, ¿quién puede ayudarle? Bueno, yo les voy a ayudar. Ok, y el que pierda, ¿le gustan los toques? ¿De qué? ¿De qué? ¿Saximón ahorita? No, no, no. ¿De qué? Toques de electricidad. Ah, no, eso no. Ocho, bueno, escogen, escogen shot. ¿Cuánto ya, cuánto dura el programa? Ya vamos a terminar casi. No, no te creas, no es cierto. A mí dámelo al último. Ok, ¿para qué va? Porque te pones muy... Porque yo sí me pongo muy pendejo. No, bueno, más. Yo sí me pongo muy pendejo. Ok. Entonces, vamos a jugar. El que pierda, escoge shot de Tonayán o toques. O cuchuflaiz. Tiene que ser Tonayán. Eh, o toques, los toques no le entras a los toques, ¿verdad? No, güey, soy un culo, yo ya sabía. Yo también. No, bueno, ahí hay tequilita también. No, Tonayán, Tonayán, sirve que pruebo. Sirve que pruebo. Oye, no está tan... Uno piensa que... Ah, no está tan así. No, no, compadre. Ok. ¿Quién empieza? Empiezas tú. Yo te voy asesorando. Vámonos, pues. Así. Nomás cuidado que no se vaya a... Es la buena suerte, güey. Échale, pues. Ahí va. Cada quien tiene sus pinches. Así que, da dos peleados. Cada quien tiene... Ok. Vamos a ver. Cuchuflaiz, los chingué. No, vente. ¿Qué? ¿Qué? Pégale el trago, no seas mamón, güey. Ahí hay cuchuflaiz. No hay cuchuflaiz. Hay dos pares, güey. Ah, por eso. Ahí está, mira, dos pares. Ok. Entonces, lo mejor es que agarres estos y que solamente metas este al vasito y lo tires otra vez porque puedes hacer un full, güey. Sí, güey. Sí, la guacha, eh. Ok. Sí es... No, sí es cierto. Puede haber un full ahí. Madre mía. No, no, puede... O sea, una tercia y un par es un full, ¿ok? Échale, pues. No le pegues tan fuerte, güey. La vas a quebrar. No te huites. ¿Cuánto puede valer la pinche mesa miada? No, no es que pueda valer. Que te puedes cortar, güey. Ah, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Échale. Este cabrón la va a quebrar a la vida. Sí, güey. Hace ya. Oye, échale, güey. No le hagas tanto emoción. Ahí está. Échale. Estábamos ya con lo que estábamos. Échale. Échale. Ahí va. Ahí va, pero... Ok, ahí va. Ándale, güey. ¿Qué es? Vamos a hacer pendejo dos horas. Ahí va, güey. ¿Qué es? ¿Qué es? Sácala. No, espérame. No, no nos chingamos. ¿Cómo no? Hice cochofloy. No, no, no. No es cochofloy. Aquí además tienes dos pares, güey. Ok. Bueno, pues algo es algo, dijo él. Tienes dos pares. Este es... Tienes un par de as y un par de nueves. Ok. Par de as y par de nueves. Ok. Échale, Charlie. No se te va a olvidar, güey. Ok. No se te va a olvidar lo que traes. Lo que tú... Me hubieras dicho para tomar una foto. Ahí está. Vámonos. No hay nada. Pues tienes un par ahí. Un par de diez. Ok. Puedes meter este. Y lo avientes de nuevo. De nuevo. Toda la gente en casita. Díganme si Mike me está engañando. No, no, no. Para nada. Para nada. Ah, qué puñetas. Ok. No, bueno, ya. No, échale, échale otra vez. Ah, bueno. Gracias por la segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Ahí va. Ahí está, mira. Ah, ándale. Te chingó, güey. ¿Por qué? ¿Estás perdiendo? Ay, sí. Siempre al más pendejo agarra. Es un full, cabrón. Como estás acostumbrado a traer al Dani de pendejo. No, güey. Agarra otro pendejo de culiacán, dijo dos. Ahí está. No, mira. La gente no nos va a dejar mentir. Ahí está. El full. Lo acabas de voltear, Mike. Ahí está. Lo acabas de voltear. Ahí está. Yo soy el que me los voy a empinar. No. Ah, sí. Los, el tonayán, sí. Ok. Ahí va. Es hueso, man. Perdiste. Mucho flys. Véngase. Véngase por acá. Perdiste. Oye, güey. Si no sacó otro par. Te lo empinas. Yo me chingo el tonayán. Ay, te chingué tercia, viejo. Chingón. Ok. Perdió el pinche chango. ¿Cómo, chingón? Que no venga ese chinguito. Véngase para acá, viejo. ¿Por qué? Le va a tocar un chotito de tonayán. Vente, güey. Ven, ven, ven. Eh, güey. Si es tonayán, ¿verdad? Sí, va. No va a ser miados. Nadie es mío. Espérate. Ahí va. Dice, dice, sí, güey. Eh, si me pongo muy serio. Dondeado de trailero. Madre. Échale, viejo. De uno solo, para adentro. Para adentro. Vámonos. Vámonos. No, yo no tomo. No tomo nada. Uno, uno nada más. Échale, para adentro. No sabe tan malo, güey. No sabe tan malo. Por las pendejadas que ando haciendo en vez de estudiar. El pendejo, le dicen, ¿verdad? Ay, se quebró esta mamada, Mike. Sentí, güey. Eh, sentí, güey. Espérate, 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 espérate. Sí, sentí, Mike. Espérame, güey. La pantalla pendejo. Sí, sentí que se quebró esa madre. Sí. No, no, sí se quebró. No, hombre, no, no le pasó nada. No te preocupes, güey. Si quieren, denme otro para que se me baje. Denme otro para que se me baje. Ya no le den, Tonayán. Oye, está buena esa madre, Mike. Oh, ¿cómo? No me digas eso. La apagaste. ¿Le pegó con la cabeza? No, se hace. No, le pegó con la cabeza. No es cierto. No me asustes, güey. ¿Qué le pasó? No me asustes. No, güey, espérame. ¿Cómo que? Chango, no me... Esto. Sí, no, ya está. Ahí está, ya la... Ah, eh, ¿vieron? Eh, ¿vieron? Eh. Te sacaste... Hazte pa' acá, güey. Espérame. Sacaste un pinche pedote, güey. Sí, güey. Un shot por mamón, sí. Un shot de Tonayán por mamón. Ven pa' acá, pinche. Ven, hazte pa' acá, shot, sí. Oh, ven pa' acá, mamón. Sí, güey. Sí, sí, sí. Uno, uno. Vente, 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 vente. Uno, güey. Vente, pinche. No, ven, pinche. Pinche Cirilo por mamón. Porque aparte de que se te salió un pedo a mí, a ti, a mí se me salió otro pedazo de cosa. Por mamón, pinche chaparro. Eh, pinche hígado. Mamón, güey, me sacaste un pedote, güey. Ya estaba pensando yo qué chingón le iba a decir. Échale. ¿Cuánto vale esa madre, Mike? No, no, mames, güey. ¿Cuánto puede valer? ¿Cuánto puede valer? No, no, pues si cuesta una feria sota, viejo. Güey, neta, me culé todo, güey. Ay, hombre. Me asusté un chico. No me había dado cuenta hasta que vi todo apagado. Dije, ah, la pantalla. El maio me hacía derechito pegarle un trago ya, así a esta madre para agarrar valor. Ok, ahí van. Excelente. Último. Vamos a dar una ronda más. Ok, una ronda más. Ahora empiezo yo, muchachos. Ahora ya está. Empiezo yo. Ahí va, vámonos. Ahí está. Y tengo un parecito, este, ay, cabrón. Ahí está, un parecito. Un par de, ¿qué es? ¿Cómo se le llama este, esas? Un par de nalgas. Un par de ases. Ok. ¿Verdad, si o no? Todos tenemos un par de nalgas. Ahí va. Alguien que tiene más nalgas. Nada más, güey, nada más un par de as. Ok. Te vas a empinar la botella. As de tréboles. Ok. Estás enojado conmigo, Mike, porque te chingué la batalla. No, güey, lo que pasa es que aquí también hay otro as. Mira. Ah, no, pendejo. Estos son, este, son Jotas. Es grosso. ¿Me hablas? No es cierto, Mike. Sí. No somos, ¿verdad? No es cierto. Un par de ases. No es cierto, no somos. Ahí va, échale. Un par de ases. Un par de ases. Un par de ases, Mike, hombre. Yo te compro tres pantallas allá. Ay, cabrón, ojalá. Sí, este es, hombre. Échale, güey. Esta es la del estadio de tomateros. La traes. Perro desgraciado, güey. Mira. Dos par de reyes y par de Jotas. Nada más agarra este y échalo. Con eso ya me ganaste, güey. Sí, al menos a mí sí, ¿eh? Al menos a mí sí. Se va a quebrar, güey. Este es despacito. Ahí está. Par de reyes y par de Jotas, ¿ok? Ya me vas ganando. Al menos ya el pinche. Estamos entre Chiron, man, y yo. Échale, güey. Güey, ten, Mike. Mira, güey. No, hombre. Ya me chingaste. Ya, pues ya. Si tú quieres tirar este o no. Mira, ten. Ok. Ya me chingaste, güey. Como quiera yo me la tengo que. Ahí están. Dos pares nada más. Un par de, de, un par de aces y un par de dieces. Perdí yo. Muchachos, las apuestas se pagan. Y, madre, hay que cumplir como los hombres. Y muy caro. La barba no la vuelvo a apostar. Nunca. Pues su madre. ¡Ah! Cuando te viste barba, dije, Juan Román Riquelme. Dije, ¡ah, la madre! Dije, Latin Lover. Ahí va, puta madre. Yo, yo te confundí con Kiko. ¿A poco hiciste fuerte? No, no, no. Soy, soy cuco. ¡Andrés, güey! ¿Qué puede pasar? A ver, échame un vaso. ¿Qué puede pasar? Mira, el lado... ¿Qué puede pasar, hombre? Güey, esa madre deja ciegos a las personas, güey. Deja ciegos a las personas. Ajá. Muy cabrón. ¿Ah? Eres muy cabrón. ¿Soy muy cabrón yo? No. Cabrón y vago. Los tres, los tres nos rasuramos. O sea, vamos apostando otra vez. ¿Qué? ¿La barba? No me estás... Ay, hombre, si a la semana te sale, Mike. No, 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 güey. O sea, si a la semana... ¿Sí o no? No, no, no. ¿Qué? ¿Te arrugas o qué? Sí. ¿Sí o no? ¿Eh? Chota, Lalo. Ándale. Chota, Lalo. No, no. Barba no, güey. Barba no. Barba. ¿Tú tampoco? ¿Tú tampoco? No, pues a mí me vale, güey. Pues a mí también. O sea, el que sea guapo es guapo. O sea, tú porque dudas de mí. ¿Y tú cuál barba te vas a quitar? ¿La de chango o la tuya? Mira, mira. No, 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 no. No, no. Barba contra máscara, güey. No. Ándele, güey. Ándele, güey. Sí, no. Es que el pedo que soy casado. ¿Y? ¿Y no sabe qué eres el chango que hace? Mi vieja sí, pero, mi vieja sí, pero otras no. ¿Pero otras no? Ah, mentiras, amor. Amor, son mentiras. No vas a creer. Esta madre es chulo. Es nomás así para ponerle ambiente, ¿verdad? ¿Sí o no? Es como Peter Parker este güey. No saben que es el bicho Spider-Man. Oye, tiene unas terrarañonas así, machín. Ok. Oye, Charlie, ¿ya lo probaste? No, compárenme que me chingo uno. Este güey no ocupó perder, güey. Estaba esperando perder, pero, pues, no. Oye, güey, lo que es ser curioso, güey. O sea, y está con madre ser curioso porque no se queda con ganas de nada. Sí, no, bueno. O sea, tú sí vas por... Oye, güey, que unos caracoles. ¿Cómo es caracol? Sí, fíjate. Fíjate que, fíjate, ahí va. En Culiacán, precisamente, yo era bien asquerosísimo para los mariscos. No sabía de lo que me perdía. Y un empresario me contrata y queriéndonos atender bien, dice, los voy a llevar a que coman los mejores hostiones. Y yo dije, no como ni camarones, ni filete empanizado. Oye, y, mamá, vi cómo le hicieron todos. Y, pues, ya le hice igual, ¿verdad? Y dije, chingue su madre, que no se den cuenta que no me gustan. Y donde le doy el pinche shot, la concha, se me suena con la boca. Donde le doy el pinche shot, me encantó, compárenme. ¿Sabes lo que me perdía, güey? Pero, pues, ya ves que uno hace ideas de que sea así, como que... ¿Será por la textura que tiene, igual que...? Diga, que todo el mundo piensa que parecen mecos, pero... ¡No, güey! Mira, cuando vayas a Culiacán, te voy a disparar unos estudiantes en el centro. No, están bien buenos ahí, güey. Juego de su madre. Ay. Eh, qué pedo, ¿estás suavecito? No está tan, ¿verdad? Y luego, imagínate, frío. Y ahorita, bien frito. Va a estar Charly acá. Eh, yo lo tomo loco de esa madre, sí siento así, como que... Eh, güey, está bien suave, güey. Está peligroso. Ahora vas a pistear eso, pinche pobre tacaño. El tequila... Sí, ahora va a pistear. Va a llegar ahí. Ahora vas a... Ya es sin pretexto. De Tonayamba. Ya me vi. Oigan, pues, el que ganó fue Charly. Este, y como quieran lo probó. Fuerte el aplauso para Chiron Man, por favor, si son tan amables. Pinche borracho. Sacamos ahí la... Ay, sí, hombre. Por eso me gusta venir, porque siempre... Me cae algo ahí de pistillo, güey. Güey, ahí discúlpame, ahí discúlpame. ¿Por qué? Por la silla. Oye, güey, andas diciendo que pagas la pinche pantalla y estás preocupado por una pinche silla. Hombre, ya. Eh, no pasa absolutamente, no pasa absolutamente nada. Qué chingón que estén aquí, muchachos. La verdad que estoy disfrutándolo mucho. No, muchas gracias, güey, por haber invitado así para levantarte el rating. Oigan. Oye, mi Mike, me da un chico de gusto que ya estás bien activado. Así es, adiós, güey. Qué chido. Estoy muy contento de regresar a los shows. Este, habíamos estado ahí algo como, pues, sí, pues, pausados por este rollo de la pandemia. Claro, no se entiende. Pero ahí vienen los showsitos, gracias a Dios, y esa es señal de que se está viendo la luz al final. ¿Cuánto cobra por un show? Este... Para los compas, barato. Para los compas, barato. ¿Cuánto cobra por un pinche show el Mike Salazar? No, 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 mira, pues, dos botellos de tonayán. Tú pon ahí el ambiente. Sí, no, no es cierto. No, no, no. Se cobra no barato y no caro. Lo justo, viejo. Sí, depende del tamaño del eventón, porque hay eventos bien grandes. Gracias a Dios. Exactamente. Oye, ¿y para Estados Unidos, compadre? Compadre, para Estados Unidos está próximamente llegar la visa de trabajo, otra vez. ¿Nueva gira o la misma para el cabacho? Si Dios quiere, este... No, es que nos faltaron muchas ciudades. Ah, de la gira, de la gira. Ya te salió la cartera. Mande, ¿se me salió la cartera? Cairon mantiene mañas. No, güey. Cairon mantiene mañas, este güey. Cairon mantiene mañas. Yo confío en él, güey. Ah, si se empinó el tonayán, que no tenga mañas. Si le gustó el tonayán, que no tenga mañas. No, no, ¿cómo crees, hombre? No, como si nada, desconfié de él. No, Cairon no tiene necesidad de que la tuviera, el vato es un güey leal. Parece maestro, ¿verdad, güey? Y que no viera, ¿verdad, güey? Contando y diciendo mamada. Eh, güey, sí es cierto, güey. Te tienes... Tú y el Zagar pudieran dar cursos, güey, de verano. ¡Gracias, no! ¡Cursos! Tú y el pinche Zagar, güey. Oye, güey, hoy viniste con outfit de profe, güey. ¿Con los lentes o qué? Con los lentes, este, así como... El profe toda madre de la prepa. Es que no me dieron chance de cambiarme, güey. Andaban vueltas, güey. Las mandados, pero no, bien agradecido. Oye, y este... Y fíjate que toda mi familia son maestros. O sea, a lo mejor se me pega algo de... A lo mejor traes la percha. Sí, la perchilla, güey. Oiga, lo que sí no quiero dejar de mencionar, en el flyer, pues estaba Poncho Benigris. Le queremos mandar un saludo muy especial. Hoy supo que va a tener otro niño. ¿Quién está? Está Ponchito, está la nena y posteriormente... Isabela. Isabela. Y le va a poner Antonio, güey. Ah, como todo el Tano. Como el Tano, exactamente. Oh, qué chido. Entonces, le queremos mandar un saludo muy especial. Se sintió un poco mal y obviamente, pues le dije que su saludo es primero, la de él y la de toda su familia. Y es un acto bien responsable. Y es un acto responsable, exactamente. Entonces, le queremos mandar un saludo. Va a venir próximamente, ya que esté al 100%. Te mandamos un abrazo, Poncho. ¿Esta fue su casa, ese cabrón? Aquí grababa los programas. Aquí era su programa. Una vez me invitó, me acuerdo. Fue cuando conocí aquí yo este estudio. Exactamente, aquí grababa. ¿Cómo se llamaba? La pandilla. ¿Cómo? Sí, ¿verdad? La pandilla. Aquí se echaba la tigresa, ¿verdad? Ahí atrás. ¡Fue este, güey! ¡Fue este, güey! Ay, dicen que nomás la hacía para atrás y que ahí va la doñita. Oye, Poncho. ¿Tan mal lo que estoy diciendo? Todos se quedaron serios. ¿Te quedaron mal? ¡Ando cagando! ¡Díganme, tirando cagando, hombre! ¡No hay pedo! Le mandamos un abrazo, mi Poncho. A Poncho le vale madre. Le hice cosas así. Exactamente. Y nos vemos pronto aquí en Zona de Desmadre. Y, pues, quiso ofrecer una disculpa que no es necesario porque cuando se trata de la salud, pues, obviamente, tenemos que reposar y tenemos que cuidarnos mucho para poder estar así. Yo cuando estaba morro y no quería ir a la escuela, le decía mi mamá, ¡Ay, no es la cabeza, mamá! Ya. Oye, ¿te duele la cabeza? Y cuando uno no quiere echar un brinco, ¿qué le dices a la mujer? Porque las mujeres la cabeza. Me den la cabeza y uno, ¿qué dice? ¿Qué puede decir uno? Sí, es cierto, güey. ¿Qué puede decir un hombre? O sea, la señora dice, es que trae un dolorón de cabeza. Hay raza, güey, que ya les aventaba una aspirina antes, ¿verdad? Ah, sí. Pero si no me duele la cabeza. Ok, chiquito, vengas de pagar. Le quitas el pretexto. Yo soy de los que llego a la casa y mi vieja me está esperando acá, machina, así. Y luego me dice, y luego le digo, ¡Ay, no! ¿Por qué? Porque me los acabé con mis amigas esta tarde. ¡Ay, güey! ¿Qué? ¿Qué? Que tú seas mandilón, es otra cosa. ¡Oílo, baboso! Viejo descarado. ¿Qué, qué? Tú también eres bien mandilón, güey. Es broma, es broma, es broma. Yo he aplicado la de que ando bien lleno. No, amor, es que acabo de cenar, ando bien lleno. Ah, bueno, ando bien lleno y me puedo dar un calambre. Sí, güey. Bien lleno. Hombre, ahorita aguántame media hora. Y me hago el dormido media hora. ¿Qué otra excusa, güey? ¿Qué otra excusa es? ¿Este quién? Este, ¿eh? ¿No jaló la chingadera? Bueno, ese lo aplica a mi compadre Zagar. Dice, no, ahí déjale, pero nomás mi vieja la entiende. Oye, güey, pues no sé qué otros pretextos. La gente puede opinar porque la gente también debe ser pretextos. Sí, güey, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno, nos vamos con la siguiente actividad, damas y caballeros. Oye, yo le tengo miedo a eso. Porque es el diablo. ¿Qué tal es con cada mamada, Mikecito? Es el diablo esta madre. ¿Cómo te llamas tú, Mike Salazar? ¿Cómo te llamas tú? Como, güey. Ay, a pinche. Miguelón. ¿Tú cómo te llamas, Charlie? O sea, ¿por cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Carlos o qué? Carlos. No mames, güey. ¿Cómo te llamas a Carlos, güey? A ver, ¿cómo me llamo yo? Este... Ah, puto cera. Pero, pues, güey. Ah, ¿qué? Por eso, güey. Pero una cosa es que le digas a Charlie porque es un... Sí. Una rama del Carlos. Urundango, me llamo un urundango. Ya conoce, ya conoce. Urundango. ¿Sí conoce el viejo? Ok. Detector de mentiras, damas y caballeros. Ay, me vas a embroncar en la casa. Ándele, cabrón. Para que vea que cómo chingosa... Acá. A poco esta madre sí sirve, güey. O padre. Oye, güey. Yo lo he visto y sí. Está aprobada por la FMS, ¿no? Es como la hueja. No sé qué significa FMS, pero... Son los mofles. La Secretaría de Educación Pública. Ok. Ahí está. Vamos a hacer una, Calis. Voy a explicar una sola vez, muchachos. Ok. Put attention, please. Hazme una pregunta, güey. La que tú quieras. O sea, puedes ir... Este... Has cagado hoy a una mamá así. A ver. Mike Salazar. ¿Tienes pedos con Tito el ranchero? Era una de Calis, pendejo. Ah, ok. No, perdón. Bueno, esa. Ahí va, otra vez. Mike Salazar. ¿Tienes pedos con Tito el ranchero? No. Ah, muy bien, muy bien. No, el detector ha aclarado la duda de todo México. No, no tengo... Perfecto. ¿Quién es? Ah, no, no, no. No, 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 no. No te creas, no. No, 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 no. El dijo, 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 el sonido. Oiga, no, no es cierto, hombre. Es puro pedo. Es puro pedo. Ya no me va a invitar Mike, pero... No, pero ahí contesté. Güey, somos... No se lo tomen a pecho. Somos comediantes. Decimos pendejadas. Decimos mamás. Ay, ¿quién sabe quién? ¿Quién gana su madre de ustedes? Es más, lárguense de mi pinche programa. No, no es cierto. Es puro pedo. Ahí está. Entonces sí vimos, ¿verdad? Pico. Bueno, sí, sí pico, pero... Le aplasto y se escucha. Escuchen, miren. No. Ahí es que ya está. Solamente se puede contestar sí o no. Solamente se puede contestar sí o no. ¿Ok? Empezamos. Es pico y suelto. A ver, déjame calarla yo. A ver, pico y suelto. ¿Te hago una pregunta? Yo solo voy a decir. Ok. Primero pico y luego digo. Sí, pero sueltas. Cuando picas, sueltas. ¿Te voy? Sí. Ay, sí sirve, machín. Ay, sí es cierto. Oye, sí. Las preguntas solamente se van a responder con un sí y con un no. Ok. Ahí va. Chiron Man. Vamos a poner música tensa, música de tensión, música de tensión. Chiron Man. A ver. ¿Has tenido intimidad con más de tres morras en un día? No. Se conoce, se conoce. Ok. Está muy bien. O sea, contestaste correctamente. Y no. Más bien, contestaste la verdad. ¿Por qué no? Porque la última, este, ya no tenía chance. Porque sí lo intenté. Sí lo he intentado. Sí lo he intentado. Dos, sí. Pero tres no llega tanto. Pero. Segunda pregunta. ¿También para mí? Sí, señor. ¿Le has entrado? ¿Por qué estas preguntas específicamente para Chiron Man, güey? ¿Le has entrado con alguna morra que te escribió por Instagram? Ok, pero. Es que también se la dañan. Ay, amigo, que eres bien gracioso. Muchas gracias, amiga. Le agradezco. Ay, no, pero es que tu show. Es que no, no sé. Me encanta. Ah, quiere ñonga. Y ya, güey. Ay, perdón, se mandó esta foto. Mira, la vieja acá, ¿no? Ok, ahí va. No, no, mucho respeto, pero sí, sí le he cagado en ese sentido. Pero ya me porto bien. Yo no, amor, yo no. Eso fue antes. Ok, tercera pregunta. ¿Te ha fallado el miembro a la hora de la hora? Vamos a ver si me ha fallado a... Sí, no mames, güey. Esta madre siente, ¿o qué? Corazón, ¿o qué? ¿Por qué motivo, güey? Por nervios. ¿Nervios? ¿Nervios? ¿A poco se apaga el foco? No, hombre. Es que, mira, me ha pasado lo que a los testigos de Jehová. Yo llevo bien chingón, pero no contaba con un sí. ¿Qué onda, qué? Vámonos. ¿Qué? Vámonos. Vámonos. Vámonos de una vez, hombre. Ándale, pues, vámonos. Y baja la verga, la verga, la verga. A su mundo. Y luego ahí la llevas a un lado. Y todo el camino manejando. Y tú, madre, no me tomé la sialis, chinga, madre, qué pendejo. Y luego, ¿cómo llegas a una farmacia? Va, porque me ha tocado que le digo, ¿no quieres algo? ¿Un agua, una coca? Ah, pues, sí, un agua. Ah, ¿de qué llevo a esta farmacia? Ahí hay un Oxxo. No, mejor en la farmacia. ¿Por qué? Porque yo necesito entrar a la farmacia a comprar la pastillita. Y yo te acompaño. Y yo, no, quédate aquí porque traigo cosas en la camioneta. No se van a perder. No, y no, los nervios, los nervios. Los nervios. Oye, ¿y el chango dónde está? El chango está entre las piernas. No, no, güey, no. O sea, el chango se lo está ahí, güey. Ah, ¿dónde? El chango, salte de ahí, chango. ¿Qué estás preguntando? Pura pendejada, güey. ¿Me vas a dejar bien embrocado con mi mamá, güey? Pero se las estoy preguntando a Chano. No, pero luego sigo yo. Ay, Pazito, todo el mundo trae este pendejo. Eh, güey, ten cuidado con la pantalla. No pasa nada. Ya dije que tengo un chingo de dinero. Vente, vaca. Última pregunta. Ah, ¿y más? Sí, es la última. ¿Te has? ¿Te has? Fíjate qué literaria es esta pregunta. ¿Te has mamado toda la lana de un show en una peda? Vamos a ver qué nos contesta Chiron, man. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cuánto te sobró? Es decir, no, vos me acordó de 50 bólogos, pero no fue toda, ¿no? Pero no toda. Exactamente. Ok, muy bien. Bien contestado por el Chiron, man, hombre. Muy bien. Pásasela al Chango. Ay, caray. Pásale el Chango. Ésele, compadre. No tenga miedo, Chango. Usted le arrastra en los huevos. Miguel. 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 Ay, hombre, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? Es de mentiras, es de mentiras. Es de mentiras. Es de mentiras. Es de mentiras. Chango. Yo llevo uno también. Chango, ¿alguna vez has besado a un hombre en la boca? No, pero ahorita lo voy a hacer. No, 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 no. Espérate, güey. No, 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 no. No, 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 no. Ahorita no. O sea, antes, antes. Ahí está. No quiere contestar el güey. Ahí va. Acuérdate, picas y sueltas y contestas cuando escuchas. Esta vale la pena. Déjenmela aquí. ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Qué vas a hacer? Dijo que sí. Dijo que sí. Dijo que sí. Dijo que sí. Si has besado a un hombre en la boca. No, güey. Espérate, no te pongas. No. ¿Es plan con maya? No. Ah, no le sabe el Dalí. A ver. Yo te voy a hacer una a ti. No, yo te... No, 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 pinche chango. No, a ver. ¿Qué? Pero porque... Güey. Cuando yo vaya a la pinche pulmonía, hago lo que tú quieras. Siéntate, siéntate. ¿Qué? Échale. No vayas a hacer una. No, mira, mira. Estamos a decir cierto. ¿Ya han puesto el fundido en la cara? A ver. A ver, cuéntetalo. ¿Que si me han puesto el fundido en la cara? Sí. Pero a lo mejor en un table a mi compadre le pusieron... Ah, no, vea. No, nada. Ahí está, compadre. Ah, güey. Sí. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Ok. Ten. Ya me hiciste la pregunta, compadre. Me vas a embruncar. Échale. Segunda pregunta. ¿Alguna vez has tenido relaciones con otro animal que no sea un chango? Depende. ¿Las perras cuentan? ¿Qué? Sí, es una especie. Dijo que no el chango. Vamos a ver qué le responde la máquina detector. ¡Buen! ¿Qué? Sí, he tenido. ¡Buen! ¡Me vas a trocar, Miguel! A ver, ¿pero qué agarraste? ¿Una chiva? ¿Una borreja? ¿Qué chingada? Eh. No entramos en las especificaciones, compadrito. Tercera pregunta. Una gallina. Este vato es el del video que andaba ahí. Que le hacía... ¿No ven ustedes esos videos? ¿No? Perdón. Es suma. No me lo mandaron por WhatsApp. Yo le puse ahí. No te creas. Ahí va. ¿Alguna vez te han manoseado mientras trabajas en el estadio? Güey. Pues no, pero en los programas sí. ¡Ay, no! Güey, eres mi pinche corriente, güey. Estaba bien abiertito. Güey, ¿qué onda, güey? Está impitudo esto. ¿Qué creas? Yoki. Yoki. Me sentí la lomora, güey. Le ando huevo y la chinga. Huevillo y todo. Güey, ¿alguna vez te han manoseado mientras trabajas en zona de desmadre? Sí. Te voy a poner unos madrasos, güey. Sí. Dijo que sí. Vamos a ver. Sí, güey. Güey, pues es que... ¿Dónde compraste esta mamada, güey? ¿Dónde estás? ¿Eh? Vas a ver, pinche vieja. Nomás llego, mira. Mira. Ya me lo vas a prestar. Te lo va a regalar todo. Vas a ver, pinche vieja. Te va a cargar, pinche... Copadito. Tendrías... ¿Otra? Llama, güey. Otra, última. ¿Tendrías sexo con Chiron Man por 100 mil pesos? Ay, cabrón. Dijo que sí, güey. Es más. Por 20, chingues. ¡No mames! ¡Dijo que sí! Güey. Mánchate. Mánchate, mánchate. Sí, ahí. Mánchate, mánchate. 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 Mánchate, dice el animal este. Pero, mánchate. Te tomo ya dijiste que no se te parqueaba. Es como chichando. ¿Sabes qué? Ella dijo que no se le parqueaba. Yo no, hace rato. De los nervios, de los nervios. Que no se le... Güey. Por 100 mil, pues 100 mil varos, güey. Hombre, nomás cierra los ojos y ya. ¿Cuál es el pinche pedo, sí o no? ¿A poco? Bien contestado por el chango. El aplauso también para el chango, güey. Excelente. Qué buen desmadrito traemos, damas y caballeros. Oye, está bien chido esto. Está bien chido, güey. Está con madre. Y está bien barato, güey. ¿Cuánto cuesta? Barato, viejo. ¿Cuánto puede costar que no lo pueda comprar yo? Te voy a comprar una pantalla que no te compro otra mamada de eso. No, hombre, no me acuerdo cuánto cuesta, pero... Está balada por la FIFA, güey. Por la Secretaría de Educación Pública. Por la UEFA y los rampados. Por la UEFA. Por la Secretaría de Educación Pública. Digo, güey, te está pasando de lanza. Dice que por la Secretaría. Eh, por parece maestro. Ah, por maestro. Sí, güey. ¿Por la Secretaría de qué dijiste? De la Educación Pública. Ah, entendí. De salud, güey. Excelente. Muy bien. Este... Vente para acá. ¿No te sabes un chiste, va? La neta, no. El que te sepas. Pero, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? No. A ver, ¿cómo? Ah. No me sé ni uno, pero te voy a contar uno. No te creas, güey. Échale. Ah. Muy bien. Sí. No, ese, güey. Ah, sí. ¿Por qué la Viagra es azul? ¿Por qué qué? Ah, ¿por qué la Viagra es azul? ¿Por qué? Porque es palpitufo. Nomás tú te reíste porque eres el conductor. Y tienes que quedar bien con los invitados, güey. Es palpitufo. Es palpitufo. Es palpitufo. ¿Verdad? No mames, güey. Oye, este, espérate. ¿Qué? Te dejo. ¿Otro chiste malo? No, no te creas. No, no. Este, llegó la muchacha a la fiesta de disfraces. Es parecido a ese. A la fiesta de disfraces. Así, con mascando chicle, güey. Una minifalda, un top y la chingada. Pinturrajeada, así, acá, pues, chida, ¿no? Para la ocasión. Y le dice, ¿qué onda? ¿De qué vienes disfrazada? ¿De qué te tocó? Dijo, de puta fina. Dijo, de pitufina era, pendeja. Eh, güey. Es que es más bueno. Mira, pinche Daniel Beltrán, que lambiscón eres, ¿no? Con él sí te reíste, puto. ¿Verdad? Es que, oye. Oye, Chango. ¿En qué redes sociales y en qué canales te podemos encontrar en YouTube? ¿Cuántos suscriptores tienes ya, perro, güey? ¿Estás con madre, güey? Ya tenemos 2 millones 200, este, y próximamente, pues, vamos a subir un video con Maluma, este, con... ¿Estás mamando, güey? Ah, güey, con el este, con el otro, el que... Cristian Odal. ¿Qué es Simón? Cristian Odal. ¿Con quién más? Ah, con René, con René Pérez de Residente. Sí, este, con Paco Stanley. ¿No le di? No, seas mamón, güey. Me castigó, güey, Paquito. No me tiras. No, este, pues, ya tengo un chingo de suscriptores, güey. De suscriptores, güey. Sí, ya tengo un chingo de suscriptores. ¿Estás en Facebook? Como Chango 0T. Sí, en todos lados, búscame como Chango 0T. En todos lados. En todos pinches lados. ¿Has entrevistado a Julio César Chávez, güey? ¿Has entrevistado? Sí, agarra dos, tres pendejos y los entrevistas. ¿Qué? ¿Qué, mamón? ¿A ti ya te invitó? No, no, por eso lo digo por ti. Próximamente. Nomás que como tengo que vender bien el video al patrocinador porque sé que ese video me lo van a desmonetizar. ¡Oh, no, hombre! Por Chiron Man. Porque dice puras pendejadas, güey. Ah, no, tú no. Es bien grosero. Tú no, güey. Es bien grosero este vato. ¿Ahí donde ven al maestro este? Dice bien grosero. Hombre, yo soy pura pinche show familiar. Show familiar. ¿Qué familiar vas a ser tú, loco? Chiron Man, ¿a dónde lo podemos encontrar? En Instagram, el show de Chiron Man. En Facebook, también el show de Chiron Man. Y ahí hay una página vieja que se llama Chiron Man Oficial. Ya ves que a veces te quieren quitar una página, pues la hice dos. Pero sí, compadre, e invito a la gente, si quieren echarse un video que subí en YouTube, está muy padre, se llama El viaje de las mujeres. Habla de cuando los vatos somos celosos y no nos gusta que la mujer viaje y cómo nos ponemos. Entonces, mucha gente lo ha visto, se identifica y es algo ahí de parejita. Está agradable y te puedes a lo mejor ahí identificar también. Excelente. Se llama El viaje de las mujeres en YouTube. Que lo sigan en las redes sociales a mi buen compa Chiron Man, Charly Rodríguez. Excelente, excelente comediante. Bien encantado de haber estado aquí y que me inviten. Ahí acabó esta madre. Ya. Ay, no, vamos a echar otro show. Ay, güey, la chingada. Vamos echando un show a los tres. Oigan, la verdad, mi respeto, Charly. La verdad que te lo he dicho que te admiro mucho. Chango, la verdad. Bien chingón, güey. Has crecido mucho en redes sociales. Ahora sí que lo que hacías prácticamente en la animación, que también mi respeto, güey. El Chango, para toda la raza que le gusta el béisbol. El Chango, ¿cuánto tiempo? ¿Estás todavía ahí? ¿Sigues ahí todavía, compadre? Ay, a veces voy. De repente. ¿Pero cuánto tiempo estuviste en la animación ahí con él? Sí, 15 años. 15 años, güey. 15 años, excelente. Súper bien. Sí, güey. Me chingo de dinero. Me cansé de ganar dinero. Como para comprar pantallas y la chingada. Me chinga a su madre que voy y me chingo pantallas y las... Ya, o sea. Eso, chingón. Ahí está. Para que lo sigan en las redes sociales, por favor. La pasamos muy chingón. De nueva cuenta, Charly. Vamos a decir cómo fue. Charly. Poncho, desgraciadamente, no puede venir por su problema de... Digo, no es un problema de salud. Se sintió mal y quiso descansar. Y pues, obviamente... Es que no encontró su cremita para la carne. No, no, no. ¿Verdad que sí, güey? Y eso es muy importante. Crema para de otra vez apilar las piernas. Tenía ahí... Pues, andaba un poco... Pues, que se sentía un poco mal. Entonces, decidió descansar. Entonces, le hablamos a Charly. Me dice, güey. ¿Dónde venías en Ciudad Victoria? ¿Dónde chingón venías? Allá por Delinaria. Es una media hora más para allá. Allá venían. Ok. Delinaria es un poquito... No podemos decir dónde. Sí, pero es que la gente va a decir, pues, ¿dónde es? Bueno. Este... Se llama Mainero. Mainero, Tamaulipas. Ah, en Mainero. Allá andaba. No sé. Mejor Delinaria es media hora para allá. No, te digo, güey. Que es del lado Tamaulipasco, pero allá andaba con mi abuelita. Allá andaba entonces. Le hablamos y dijiste, nomás lo que hago de aquí para allá. Muchas gracias también, compadre. Ni un bañito ni nada, pero bueno. No, no, no. No pasa nada. Bueno, así me lavé los dientes, me mojé el pelo. Mira, güey. Nosotros somos los que olemos. La gente en su casa no huele. Eso sí. La gente así huele raro. Oigan, quiero agradecer a nuestros buenos amigos de Salsas del Primo. ¡Regresaron Salsas del Primo! ¡Hombre! ¡Pinche vato lambiscón! ¿Por qué, güey? ¡Hombre, loco, la neta, güey! ¡No, hombre! ¡Es bien pinche lambiscón, loco, la neta! No, es que sea lambiscón, güey. Pues si hay un intercambio monetario, entonces, pues tengo que... Anúnciame, anúnciame. ¡Salsas del Primo! Muchas gracias de corazón por ser patrocinadores de nuestro programa Muy emocionado y muy contento de tenerlos nuevamente aquí. Los extrañábamos muchísimo. Gracias. Nuestros buenos amigos de Global Case también. Gracias, gracias por siempre estar al pie del... No seas mamón, güey. ¡Ey, ey, 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 ey! No seas cabrón. ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¡Ey, güey! ¿Viste? Otra vez tuve... ¡Ay, güey, la chinga! Porque quiere otro choc el borracho. Quiere otro choc el borracho. ¡Pinche, güey! No mames si me sacaste de onda otra vez, sojete. ¡Culero! No mames, pues chíngale este lado también, güey. Ya que... Lo voy a decir a mi mamá. Vamos a ver. Nuestros buenos amigos de Global Case, muchas gracias también por siempre poner estas excelentes pantallas que visten muy chingón nuestra escenografía. Y quiero que lo siguen en las redes sociales, por favor. Tienen mucha información para ustedes que les puede servir. Global Case México, celular apareciendo también en pantalla. Los Cases Más Resistentes del Mundo. ¡Ay, hijo de su madre! Fíjate nada más. No tienes un jingle. Los Cases Más Resistentes del Mundo. ¿No? Es ok, no hay. Te lo encargo, por favor, Lalito. Si eres tan amable. Aparte que la hielerona esta de Global Case, mira nada más, chingoncísima. La usas de silloncito y aparte le cabe la de Chiron Man. No, le cabe muy buena cantidad de refrescos, aguas, cervezas, lo que usted quiera ponerle ahí. Gracias a nuestros buenos amigos de Global Case. Nuestros buenos amigos de Path Production también. Muchas gracias a tu man. Este... Espérame, ey. Este va a traer lentes. Este va a traer lentes. Path Production, gracias a nuestro buen amigo Diego Esparza. Próximamente nos vamos a hacer de un micrófono Sennheiser para los shows, para que se escuche más bonita mi voz y todo este rollo. Entonces, síganos en las redes sociales. Tienen también, este... Ah, sí, sí, excelente. Tienen también mezcladoras digitales de una calidad impresionante para que usted pueda darle el mejor servicio a sus clientes. Si usted tiene una agrupación y quiere sonar chingón, Path Production tiene lo que usted necesita. Ahí está. Regresando a Global Case, hay un evento que está patrocinando también Global Case que lo vamos a poner en las pantallas en un ratitito más para que usted no se lo pierda. Se llama Pa' Bailar, Pa' Bailar y Pistear, Pa' Bailar y Pistear. Los traileros del norte, Catarino, Leos y los rancheritos del Topo Chico, los relampaguitos, el golpe preciso y certero. Certero, Estadio de Béisbol Monterrey, el 20 de noviembre del 2021. Pa' Bailar y Pistear, no se lo pueden perder. Vayan comprando sus boletos con tiempo porque es un elenco que no se pueden ustedes perder y disfrutar. Los traileros del norte, Catarino, Leos y los rancheritos del Topo Chico, los relampaguitos, el golpe preciso y certero. No se lo pueden perder. 20 de noviembre 2021, Estadio de Béisbol Monterrey. Global Case patrocina como chingados que no. Ánimo, acá está este lado también. Oigan, entonces, Pipiripao, muchas gracias también por siempre. Andale, muy bien, güey. Perfecto, está sincronizado. Por siempre darnos un excelente servicio, una excelente cena, bien deliciosa, porque terminamos de hacer el programa y nos vamos a echar unos, pues, un platillo del Pipiripao. Ahí están los teléfonos apareciendo en pantalla y recuerden que los pueden encontrar en el local M38 del segundo piso dentro del Mercado Juárez en Monterrey. El Pipiripao ha de ser por mi sabor. Por favor, síganos en las redes sociales. ¿Quién más, muchachos? ¿Quién más me falta? ¿Listones? Perfecto. Las fechas, un ratito más, se las voy a compartir también aquí, todas las fechas. Estoy muy, muy contento de regresar a los escenarios. Gracias, Chayurman. Gracias, Changu. De corazón, muchas gracias por estar aquí. La pasamos a toda madre. Yo me divertí muchísimo y ojalá que también... Está muy chingón tu programa. Muchas gracias. Es tu programa. Tus invitados también chingones. También chingones. Oigan, de corazón, muchas bendiciones y que tengan mucho más éxito del que ya tiene hermanito. Gracias, carnal. Gracias, coparito. Cuídense mucho. Nos vemos, zona de desmadre. Adiós. Cuídense. Nos vemos el próximo lunes. Próximo lunes está, lo digo, está LMT con nosotros. Próximo lunes está LMT con nosotros para bailar y para gozar y para cantar. Güey, no vas a poder conmigo, cabrón. Le vas a chingar la espalda, pudejo. LMT, próximo lunes, 25 de octubre. No, pero a mí me chingas la espalda. Yo sí traigo... Me está haciendo así, me están haciendo así. Es que yo sí traigo chingar la espalda. Y luego no camino, güey. Carito, muchas gracias. Chayurman presente, el chango, 0T, a toda la raza. Dios los bendiga. Gracias, compadre. ¡Arigua! ¡Arigua! ¡Adiós! Aquí un sombra de desmadre, cotorreo de calidad. Sombra de desmadre. ¡Está contorre! Sombra de desmadre. ¡Incidio y valor! Sombra de desmadre. ¡Te va a gustar! Sombra de desmadre. ¡Te va a apuntar! Y así suena. ¡Los rojos! ¡Ojos! 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 Espérate, ma, que eso lo pone el ingeniero. ¡Ah, no, a mí nunca le haces lo que yo conmigo. ¡Ah, no, a mí nunca le haces lo que yo conmigo! ¡Ah, no, a mí nunca le haces lo que yo conmigo! ¡Ah, no, a mí nunca le haces lo que yo conmigo! ¡No, a mí nunca le haces lo que yo conmigo! Gracias.